Saludos amigos todos y bienvenidos a un jueves de live más, ahora un jueves diferente del random 71, cambiamos un poco la dinámica de hacer los podcasts y bueno, en honor a los invitados que se dedican a hacer streaming y todo, estamos tratando de hacer un live con todos ustedes y tengo tres invitados de lujo la verdad, digo no sé cuántos se puedan conectar porque creo que están teniendo problemas con sus redes sociales, pero bueno los que se puedan ir conectando y nos puedan acompañar en esto, tengo tres invitados como les digo ya llegó Soy Cooper, él es streamer, gamer y aparte hacen algo que es speedrun, como que ahorita ellos nos van a explicar un poquito lo que hacen, tenemos a alguien más, al chiludo a Gosen de Salsa Lice, que también se dedica a lo mismo, pero él le mete un atractivo de jugar con una guitarra de Guitar Hero y lo que lo hace también súper interesante y tengo a Ecuador, también de invitado esta noche, espero que se vayan a poder conectar, la verdad es que hemos tenido un poco de dificultades técnicas, una disculpa para todos los que nos están viendo en vivo ya que como saben soy un ignorante de la tecnología y mis productores que están en México, pues se la están partiendo para que esto salga de la mejor manera, pero por lo pronto aquí estoy yo platicándoles y diciéndoles que pues para este jueves de live esta semana estuvimos haciendo una colaboración con el tío en la cual estuvimos hablando, ya saben que nos encanta hablar de cultura pop y de cómics y estuvimos hablando de todo lo que pasó en la San Diego Comic Con, el random no los conocen, si no pues apenas estamos tratando de hacer eso, mira, hola buenas noches, vengo a ver a que mi compa Cooper, si ya Cooper ya andaba por aquí, ahorita estuvimos hablando, aquí ando, aquí ando, aquí ando, si no, yo te estaba dejando en tu presentación, yo aquí ando, te estoy escuchando, no sabía que ya estabas conectado, no, 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 para nada, para nada, aquí ando, no te preocupes, Cooper bienvenido, déjamelo, voy presentando, pero activen sus cámaras porque no los puedo ver, justo, es justo, justo lo que iba a decir, bueno de entrada un saludo a todos los que andan por aquí, se les agradece mucho bandita y justamente lo que estaba haciendo, me salí tantito la llamada y volví a entrar, porque quiero compartir mi cámara, pero andaba teniendo aquí un problemita con, con la cámara, entonces se reovese, se reovese, ah, ya me veo ahora si, eh, ya me veo, no sé si tú me alcanzas a ver, pero. Ya te veo mi Cooper, gran fondo, eh, gran fondo y gran color. Sabes que, lo único, a ver, dame un segundo, porque yo mismo me voy a quitarlo apachurrado, dame un segundo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, más bien, esto es, es que tenemos diferentes resoluciones, bueno, son cosas que igual ahorita vamos platicando, porque como me comentas que no, no le das tanto a la tecnología, no importa yo tampoco. No, no le doy nada, güey. Nada. O sea, te estoy diciendo que en el 2014 fue la primera vez que tuve un celular con tecnología. Ah, ok, ok, ok. O sea, tengo muy poco. Ok, perfecto. De hecho, hasta el fondo que tengo aquí, a ver, creo que lo puedo cambiar. Yo iba a poner un fondito que pongo con Gosen sobre bromas. Ajá. ¿Dónde está mi fondo? Déjame cambiar fondo del video. Si quito el fondo, ninguno. Eh, yo tengo por lo regular este fondo, que soy yo bailando. A ver si se ve. A ver, ahora sí, y bandita, muchísimas gracias a las 17 personitas que están aquí. Eh, pues vamos igual a apoyar, ¿no? Entonces se les agradece mucho a todos, si pueden dejar su like, si pueden dejar su compartida. Ahí hay grupos, muchos están en grupos de, de, pues, de colaboradores, están en mi grupo, están con Ecuador, están con Legrín, están con Ariel, están con Salsa Lice. Y ni mencionar, o sea, para que les menciono a muchísimos amigos, bandita, todos podemos, eh, apoyar. Aquí también dejar nuestro granito de arena y, 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 pues, apoyar al tío que yo, digo, yo sé que es tu directo y yo te voy a dejar hablar todo, pero. No, no, dale, 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 bro. Por lo que he platicado con Gosen y por lo poco que al momento yo conozco a, a, al tío. Qué gran persona eres, tío. Eh, ya ganamos un concurso, mi mamá ganó un concurso que tú patrocinaste y se te agradece bastante. Eh, entonces, bandita, son los canales que hay que apoyar, grandes personas, personas que realmente valen la pena. Luego hay contenido muy X en Facebook, pero yo les aseguro que aquí no. Entonces, por favor, toda la gente que pueda apoyar, por favor, se les agradece muchísimo. Ya llegó Ecuador, ya llegó Gosen. Gosen, creo que tu cámara no se ve, no sé si ya tengas internet. Recarga tu pillofón, hermano. El, el Cuardo creo que ya está por ahí. Y ahora sí, perdón, yo ya hablé muchísimo. No, hombre, Cooper, gracias. Oye, pues vamos a comenzar por el principio, no, ni siquiera me he dado cuenta que los demás se conectaron. Me dices que Cuardo ya está y el chiludo ya está. Así es, los dos ya están. Eh, Cuardo, estás por ahí. A ver, espérame que está un poco lento. Mucho gusto, Cuardo, y gracias por, por venir a apoyar aquí y darnos una plática sobre lo que es los, los streamers, gamers y speedrunners, que creo que se dedican ustedes a eso principalmente. Bueno, ya estamos en vivo. Ya, hombre, desde aquí es totalmente orgánico, no se preocupen. Ya después veremos cómo salió y, y, y se comparte por las redes sociales. Yo, yo mi fuerte, mi fuerte, mi fuerte es más YouTube. Tengo un formato tipo podcast en el cual hago entrevistas con cualquier tipo de gente. Entonces esto que estoy implementando con ustedes fue una idea del Gosen para, para involucrarme un poquito en lo que es lo que hacen ustedes, que es streaming, que es gaming y que aparte es speedrun y, y, y con cosas que no, no es un control, no es una consola como todos pensarían. Entonces que nos puedan explicar un poco de eso, pero pues me gustaría que primero se presentaran. De acuerdo, adelante. Adelante. Adelante, este, empezamos contigo, Cooper, que fuiste el primero en llegar. Ah, ok. El más guapo, al menos guapo. No, pues bandita, ya saben, soy Cooper, juego Mario 64, juego Super Mario World, me encanta hacer streams, lo hago de hobby, yo solo puedo streamear una vez al día. Cuando hay promoción de Facebook, no les voy a mentir, streameo dos o tres veces porque también hay que aprovechar las promociones, ya que pues es una oportunidad, pero básicamente el resto del año esto se hace por amor al arte. Entonces muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, para la gente, para la gente, digo que esté aquí que no me conozca, pues me presento, les mando un besote. En mi canal estamos acostumbrados a chulear a la gente, a no aceptar gente tóxica, eh, y por lo regular es algo que se ha mantenido, ha sido muy poquitas las veces que eso no se ha hecho. Le greenby que entraste, estás totalmente invitado, entrale, ahí está, ya, ya, ya llegó nuevamente. Eh, oye, disculpa que te interrumpa, pero ya me están regañando, que aparte de ser streamers y runners, también son perreadores. Sí, 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 sí. Ah, no puede ser. Y más de cuardo, más de cuardo cuando yo tengo amistades que andan perreando en mi stream. El cuardo está perreando solo en su stream, yo lo he visto. Bro, bienvenido, ya, ya lo pudimos ver. Espérame, pues me falta yo. Ok, ok, solo falta el greenby. Y Gosen, ¿sabes qué, Gosen? Tu cámara sigue sin cargar. No sé si, sí, más bien estás desde el cel o... Pero no veo tu cámara. Veo la de... Vamos. La de... Bueno, la de los demás. La del tío no la veo, pero la estoy viendo en stream. Ah, ok, no, ok, ya, ya, ya. No te preocupes, eh, o sea, aunque no se vea y se ve en stream, porque tienes que... Y como les digo, yo mi fuerte es YouTube, digo, trato de meterme un poquito a Facebook y a Insta, y al final este material va a ir completito a YouTube. Oye, tío, y en YouTube estás tal cual, el Random 71. Sí, todas las redes son el Random 71, Facebook, Twitter, Instagram, nomás en Instagram es el Random 71 82, y en todas las redes estoy igual, en TikTok, todas, todas, estoy en todas las redes. No las uso mucho, te digo, me voy más dirigido a YouTube, pero bueno, ya sigamos hablando de ustedes, que aquí lo interesante es todo lo que hacen ustedes a lo que se dedican, de dónde son, de todo eso. Entonces, Cooper, ¿nos quedamos? ¿Tú de dónde eres, Cooper? Ah, ok, yo nací en la Ciudad de México, pero yo vivo en Querétaro, y prácticamente vivo toda mi vida en Querétaro. Yo es como... Yo me siento queretano, aunque no nací aquí, pero me siento queretano, aquí he vivido toda mi vida. Querétaro me encanta, para la gente que no conoce Querétaro se los recomiendo al 100, porque es la ciudad más limpia de todo el país, y la verdad es que está muy linda. O sea, yo en México, yo sé que estaba chico, pero en México yo sé que no se puede salir con tanta seguridad. Aquí en Querétaro, digo, yo sé que pasan cosas en todos lados, ¿no? Pero aquí en Querétaro sí es un lugar demasiado... O sea, no se puede comparar, ¿me explico? Con lo que es la Ciudad de México. Entonces, yo recomiendo mucho Querétaro, aunque sea de venir a turistear, vengan, y si alguien viene a Querétaro, escríbame, porque a mí me gusta ser buen anfitrión. Yo los voy a invitar por las chelas, si son mayores de edad. Si son menores de edad, yo los voy a llevar a las maquinitas. Entonces, yo, pero si vienen a Querétaro, escríbanme, porque a mí sí me gusta ser buen anfitrión. Y yo aquí también estar por acá. Mira, perdóname, tío, que aquí interrumpa tantito. Es platicadita, así como entre varios, para conocernos y todo, porque también hay un amigo por aquí que, si pudiéramos invitar para decirle que se una. No sé ni siquiera si puede. Este capítulo es de ustedes, es la primera vez que lo hacemos live, y están, ustedes pueden invitar a quien ustedes quieran. Yoki, si estás, digo, no sé si pueda. El canal del random es suyo por hoy. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Yoki, no sé si estás disponible. Si sí, estamos en mi Discord para que te nos unas, para echar platicadita. Y pues ahora sí, aunque no se vea en cámara, pues entonces, si es nuestro stream, todos pueden tener su Cuba en mano. Es que vamos a comer un chile nuevamente. Acá, mi hijo, eso sí no lo tengo aquí. ¡A cagón! ¡A cagón! Ya se conectó al cagón, ya le llegó internet al erdo. Perfecto, recargó su pillofón. Pues bueno, entonces, ya se... Has de tener de la internet que vende Luisito, comunica, va, güey. Sí, el mero, mero pillofón. El cagón, cagón, cagón. Tiene el cagón, cagón de cuardo. Hombre, pues así no, con razón no llega. No, manita, pues al final, pues Querétaro, pues es su casa. Para quien venga, ya saben, escríbanme. De hecho, hasta mi teléfono, yo lo tengo en mi página. Ya gente me dijo, no lo hagas, pero a mí no me preocupa. Por lo regular, como no le contesto a nadie, me da lo... No es cierto, yo le contesto a todas las personas que puedo, todo el tiempo. Entonces... Si no, no lo han visto. No, ya, muy pocas veces. Pero bueno, básicamente es eso. Y Yoki, si estás por ahí, o si nos escuchas, o si alguien lo puede etiquetar, pues para ver si puede pasar que Yoki también es uno de nuestros amigazos de hace... desde que iniciamos prácticamente. Pero entonces... A ver, a ver, entonces ustedes son amigos que se conocieron por dedicarse a lo mismo o comenzar con la misma idea, se conocieron en Facebook e hicieron un grupo grande que se apoya entre ustedes o... Digo, seguimos sin conocer los nombres de los demás, ¿eh? Entonces, sí me gustaría que nos presentáramos primero y luego ya entramos con todo a la plática. Adelante, yo ya hablé mucho y hay cualquier cosa, cualquier duda, les respondo. Mientras si quieren, preséntense. En lo que yo voy por mi agüita con vitaminas y proteínas para que... Adelante, adelante, Cooper. ¿Y quién sigue de presentarse? Cuardo, Cuardo y el Guaymas. Y luego Legrín. No, Legrín. ¿Legrín o Cuardo? Cuardo y luego Legrín. Yo dije del más guapo al menos, o sea que ahora sí, Legrín. ¡Ánimo, Legrín! Luego luego se ve tu porte de... Yo sí oigo. ...de boy band. Entonces... No, no, nada de eso. Saluditos a todos, ¿cómo andan? Yo soy Martín Serrano, Alessel Legrín y es un gustazo estar aquí en el podcast del buen random, del tío random. Muchísimas gracias por haberme invitado. No había confirmado tanto la invitación porque he estado trabajando bastante, pero se me dio la oportunidad y qué bueno, qué bueno que estar reunido acá con ustedes. Saluditos a todos. No, hombre, gracias Legrín por acompañarnos y bueno, esta es tu casa y ahorita le seguimos a la plática sabrosa. Seguimos con Cuardo. ¿Lo digo bien, güey, o no? Sí, sí. Debes de los pocos, sí. La mayoría le dicen... Tú diles ecuación, güey. Bueno, le dicen el peruano. Ecuador, el peruano, el galpe, el buqui. El buqui, el hombro, el Jesucristo, el Jesucristo, el Jesucristo, el Jesucristo, el Jesucristo. Ese es muy gran, gran acodo. El buqui es un hd, Aleche. Pero bueno, ya estoy acostumbrado. Ah, pero sí me llamo Eduardo Coronel y pues sí, justamente como hablabas, pues prácticamente comenzamos aquí en Facebook. Casi con la misma idea de que todos así querían hacer speedrun, pero fue un momento en el que más que el speedrun, también nos formamos una gran amistad entre todos, por decir así, ¿no? Tanto con White Mask, con Hooper, Green, Osen. Y no solo entre speedrunners y streamers, sino también con espectadores. Bien. Me agradezco también que nos hayas invitado. Y justamente que se hable del tema acá. No, súper. La verdad es que, digo, para mí es algo nuevo. Sí me gustan los videojuegos y todo. Y conocía o había visto en videos en las redes de speedrunners y todo eso, pero nunca había conocido a alguien que se dedicara a eso. Y realmente creía que era algo más de nicho. Pero no, ¿cuál de nicho? Tiene más vistas y popularidad que muchos otros temas. Yo creo que no se le da la importancia. No, la importancia sí se le da, pero no se le da el espacio que se merecen. Creo a mi percepción personal o un poco más que no se les aprecia lo que hacen, ¿no? Bueno, es que más que nada lo pueden tomar así como que, ah, es un juego. Y hay gente que hasta lo repudia, ¿no? Que le dice, güey, es que deje, por ejemplo, aquí a mi compañero Cuardo, que deja de reiniciar, que nada más estamos viendo el inicio del juego y ponte a jugar. Es algo que no se entiende ante la gente que va llegando o que no tiene el concepto de lo que es practicar y ser mejor en el tema del speedrun que es terminar el juego lo más pronto posible. Y es algo de lo que tenemos que lidiar, pues, y ya a la gente que lo entiende se le agradece bastante. Y puede ser valorado, puede ser no valorado, pero si se valora se agradece, como se dice. Y si no se valora, pues igual no tenemos mucho problema. Se sabe que tenemos el apoyo de la gente y nos gusta ser un poco más selectivos. Por lo menos de mi parte me gusta ser un poco más selectivo con la comunidad que ven mis speedruns o mis streams en general. Que tener a 100, 200 personas que ni comentan o que no preguntan nada sobre ti o no interactúan, vaya, que me ha pasado. Sí, sí, prácticamente ustedes sí hacen comunidad. Porque mucha gente le llama, ah, no, es que la comunidad, pero ves, puedes ver muchas vistas, pero sin comentarios. Y aquí constantemente, cada vez que se conecten, digo, en mi caso he visto más a Gosen y a Cooper. Veo la cantidad de mensajes que reciben en una hora y es impresionante. La neta, digo, tienen mucho más interacción que artistas y cantantes en Instagram cuando hacen un live, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero ya que hable alguien más, pues que están todos callados. Pues tenemos a alguien nuevo, ¿no? Así es, el buen Guaymas. Sí, el Guaymas. El Guaymas. ¿Eres de Guaymas Sonora o qué? No, no. No, no soy de Guaymas, pero tiene que ver con eso. Pues preséntate, Guaymas. ¿Dónde? Preséntate. No, pues me llamo Gerardo. Este, el nombre de la página de Guaymas. Más, más bien es por un apodo de la preparatoria, ahí en la preparatoria y en la materia de geografía. Ok. Recuerdo que ahí vamos a anotar, ¿no? Unos cuantos estados y ya. De eso de Guaymas Sonora, lo escribí, pero lo escribí como dice el nombre, ¿no? De la página. Y ya desde ahí todos me agarraron de carrilla y me, pues por eso dije, no, pues me gusta el apodo, lo voy a poner en la página y pues está, está chido ya ahorita ando, ando tranqui con eso. Aquí ando en la, con la comunidad, con los, con el buen, este, Lee Green, Recuardo, Cooper y el buen Gosen. Ahí compartimos, este, cooperativos en, en el Speed Run. ¿Somos récord mundial? Sí, somos récord mundial en cooperativo, de hecho. Yo individualmente, ahí discuten. Yo también. Ah, no se crean, no se crean. Ah, cagones, ahora todos tienen récord mundial menos yo, güey. Pues tiene ya el récord mundial de tener a los, a muchos con récord mundial en directo, tío. Bueno, buen, buen punto Gosen, buen punto Gosen. Y bueno, y ahí van a estar escuchando, no lo pueden ver, pero Gosen ya lo conocen, ya he hecho participación con él, eh, y está en el grupo de WhatsApp aparte de, de los sobrinos del tío Random. Gosen, ¿cómo estás? Ah, muy bien, tío, porque contento de estar aquí. Y es como cuando vas, cuando vas a una fiesta y reúnes a dos bandos de tus amigos y los juntas, los presentas y pues sale algo chido, pues por una parte estar comiendo con, con el tío que, que es un amigo por una parte y ahora estar, y ahora traer a mis compas acá, Alegrín, Ecuador, este, Buki, Cooper, Guaymas, y ahora presentarlo con ustedes como que juntar dos partes de mis amistades se siente muy, muy bien y, y que haya esta sincronía, pues la verdad, muy, muy agradecido, sobre todo porque ellos fueron los que me motivaron a empezar en, en esto, a intentarlo. O sea, ¿empezaste siendo fanático de ellos tú? No, 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 era, era más hater. Sí, no, no, se creó, no, se creó. Eras, eras el cagón. Eras el cagón. Igualito, igualito. No, no, sí, empecé, empecé viéndolos, empecé viéndolos aquí en orden cronológico, empecé viendo aquí a Cooper, luego vi a Alegrín, luego vi a Cuardo, y luego vi a Guaymas, en el orden cronológico que ya estamos, y pues ya en un punto, pues me animaron, me motivaron, o sea, ellos fueron muy buenos conmigo y un pilar de, de mi página realmente, porque si no los hubiera conocido ellos yo jamás hubiera siquiera conocido todo esto del speedrun, los streams las cosas que he ido aprendiendo que he ido viviendo, se las agradezco totalmente a ellos que chingón y que han hecho una ahora si lo voy a mencionar así, comunidad tan fuerte que le gusta el stream el gaming, el Mario en específico creo aunque ahí por ahí vi que Guarda también juega Link o Zelda pues Zelda y digo no dudo que jueguen cosas distintas pero como que es el speedrun y el Mario lo que más los ha unido pero o sea más que todo no así el speedrun yo diría que más que todo la amistad sino que es también una coincidencia que todos ya juguemos porque prácticamente es como que un juego muy explotado pero que igual entre todos lo jugamos bastante y como digo, como lo mencionó el Green también hacemos los cooperativos también jugamos juntos el mismo juego y ahí es donde sí nos unimos referente a lo que es el juego y al speedrun no, que chingón wey oye, entonces Gozen los ve ustedes ustedes se unen comienzan a hacer stream o bueno ya lo hacían pero entre ustedes me tocó ver con Gozen o vivir esa parte en el que apude cuando termina su stream dice hoy nos vamos a ir con fulanito y todos nos conectamos al stream de de alguno de ustedes para pues para apoyarse me imagino sí es es una opción que se llama host bueno sería un write más que nada porque host sería pues sería el mismo stream que consiste en lo que mis espectadores que se quedaron hasta el final del directo mandarlos a alguien independientemente de que sea uno de nuestros compañeros speedrunners o streamers o amigos puede ser a cualquier persona pero pues regularmente nosotros lo hacemos entre nosotros siempre que yo le hago host a Cooper que Eduardo me hace host a mí que gocen a Guaymas y Guaymas a a quien sea pues es una forma de apoyar que Facebook nos brinda muy chida pero también está lo que es la comunidad compartida ¿no? que así como dices que jugamos cooperativos o mosaicos como nosotros le llamamos que es competir entre varios de nosotros a terminar el juego lo más pronto posible pues nos vienen conociendo la gente que ya está siendo de su comunidad y les quedamos viendo como tú quieras y también nos siguen pues entonces juntamos una comunidad con la otra y ya se hace una sola que apoya a los dos y a mí la verdad es que eso es lo que me parece más chido de todo sobre todo de eso no qué bien qué bien que digo qué chingón que estén tan unidos pero bueno explíquenme que es un speedrun Cooper creo que Cooper sí Cooper es el más chafra ahí están poniendo que te estás que estás encabronado porque no te dejan hablar los demás Cooper no pero es que estoy acostumbrado a que yo hablo no es cierto no lo que pasa es que bueno en el speedrun de hecho otras mil estrellas ah cago no oílo no de las personas que están aquí de hecho yo soy el que el que peor tiempo tiene bueno quitando a Gosen que él lo hace con guitarra tiene casi el mismo tiempo que yo cuando realmente Waymas Ecuador y Legrin seguramente hacen mejor tiempo que yo Waymas no sé si estás más o menos en el mismo tiempo que yo aprox bueno ahorita ando con una hora y dos segundos en 70 y en 16 19 minutos ok no si tienes mejor tiempo que yo los tres tienen mejor tiempo que yo y de que se trata de terminar el juego lo antes posible es aplicando ay muchas gracias Marcel yo los quiero mucho a todos mil mil gracias aquí también tenemos el chat y se les agradece a todos bueno es acabar el juego lo antes posible obviamente hay como ciertos truquitos para sacarle ventaja a los errores de programación del juego que se llaman glitches entonces es como algo que no estaba diseñado para hacerse en el juego pero bueno te lo saltas o sea te saltas como esa barrera que no te podía saltar aplicas esos glitches y terminas el juego de una manera rápida entonces básicamente con que alguien haga el juego en menos tiene distintas categorías el speedrun se puede terminar el juego con cero estrellas con una estrella con 15 con 16 bueno de hecho con casi casi todas pero realmente las categorías más importantes es terminar el juego con 16 estrellas 70 y 120 120 es la manera de terminar el juego de manera legal el 100% 70 estrellas es terminar el juego de manera legal como que el mínimo que te permite pues la programación del juego en donde no se aplican glitches y 16 estrellas es como es una manera ilegal porque se aplican ciertos glitches te estás saltando partes que no te deberías de saltar y es como la forma un poquito más común que se podría pasar de manera ilegal porque aplicarla con cero estrellas o una estrella es muy difícil no creo que todos puedan de hecho no sé si aquí alguno ya lo haya hecho tal vez se cuardo o tal vez le gris no creo que guaymas y yo lo hayamos hecho nunca y no sé si ustedes ya lo hicieron alguna vez no verdad es que hay un glitch específico que es bueno es un glitch que se llama no sé cómo se llama es BLJ porque es ajá del sótano es un BLJ que se hace en el sótano que ese es como un truco muy 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 difícil que solo hacen los verdaderos cracks entonces eso es el speedrun terminar el juego lo más rápido posible puede ser aplicando glitches puede ser sin aplicar glitches hay personas que realmente utilizan diferentes rutas yo creo que todos cuando iniciamos iniciamos con una ruta como de principiante agarrando estrellas no tan difíciles y las vas cambiando por estrellas un poquito más difíciles pero que se hacen más rápido conforme estás aprendiendo glitches eso es un un speedrun y pues ya de los que estamos aquí yo soy el peor yo me tardo 20 minutos y pues ya hay más que no es nada si no pero ya conforme vas bajando el tiempo literalmente la diferencia son segundos o sea Wymast se tarda 19 minutos y yo 20 ahí solo hay un minuto de diferencia y creo que Legrín y Acuardo se tardan 18 o sea tienen 18 o algo 17 tú no pues ya están locos no pues ya eso ya es otro nivel porque realmente bajar de 30 minutos a 20 es muchísimo más fácil que bajar de 18 a 17 o sea es que esa es la diferencia ok cuando tienen mucho más tiempo es muy fácil superarlo cuando ya no ya es muy difícil bajar esos prácticamente ya hay que aplicar nuevos glitches o cambiar un poquito a una ruta más difícil no está no está tan difícil igual yo lo dije más complicado pero no está tan difícil explicarlo pues no como dices es una cuestión de práctica yo he visto videos de glitches que que terminan el no sé algún juego de Mario en segundos porque por lo mismo glitchean el juego y y terminan a pues de una manera rápida el juego que ese es el chiste ¿no? al final de ese estilo de juego exacto porque de hecho también hay maneras de jugarlo bueno le llamamos de chill que pues básicamente es jugarlo por jugarlo por pasarlo por divertirte en lo que platicas lees el chat y todo ya conforme te vas haciendo muy bueno si puedes hacer speedrun aún leyendo el chat pero lees el chat únicamente en ciertas partes porque hay glitches que realmente tienes que aplicar bastante concentrado en donde te olvidas tantito del chat y por ejemplo como cada estrella pues tiene animación cada que entras a un nivel tiene animación si hay manera de leerlo pero realmente no es tan seguido y cuando estás de chill prácticamente puedes estar leyendo el chat te levantas vas al baño estás bromeando haces chistes y no importa cuántas veces la riegas porque lo importante son más las risas en el speedrun pues eso no aplica en el speedrun es mucho más constante el hecho de que la fallas haces un reset y es lo que comentaba Alegrín mucha gente pues se desespera porque lo que quieren ver es ver como una partida completa y para mejorar si es necesario el reset de hecho es algo que yo tengo mucho que tal vez yo no mejoro mucho porque yo no hago mucho reset o sea yo rones muertas yo las termino entonces básicamente por eso no mejoro yo mucho si yo hiciera más resets estoy 100% seguro que ya habría que ya sería sub 20 hasta sub 19 tal vez pero yo estoy un poquito más enfocado a hacerlo de chill pero cuando inicié en este mundo si inicié para como en el mundo del speedrun si hacía más resets cosa que pues actualmente no hago mucho oigan díganme sus edades por favor tengo curiosidad de eso también que edad tienen uy no yo soy el más ruco yo tengo 33 años yo soy el más ruco eres el más ruco si 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 yo tengo 33 años no mames pero aparte les llevo como 10 años a Guaymas te llevo como 10 años o más a cagones 23 años entonces 33 tú Guaymas yo diría que soy el más chavo tengo 22 yo también 22 no mames tú Legrín se ve bien acabado yo tengo 24 no se mames y el chiludo también está súper chavo ¿no? 25 25 25 no pues ahora entiendo un poco por qué es su su afición a esto y que se hayan conectado entre ustedes yo tengo 40 años bueno por fin ya no soy el más el más viejito no hombre qué mujer oye me hablaban de récord mundiales eso lo dicen mamando güey o si o si tiene un récord mundiales güey porque también el chiludo me dice no yo tengo un récord mundial y no sé qué y le digo ay dijo está bien está bien todos vamos a estar al pendiente de eso pero ¿cómo güey? o sea ¿cómo lograron eso? o ¿quién se los da? ¿dónde lo ganaron? es que mira eso es lo que está diciendo Cooper ahorita que el speedrun tiene muchísimas categorías y entre esas categorías hay más categorías y entre esas categorías más categorías entonces ¿qué quiero decir con esto? él las mencionó las del juego normal ¿no? pero hay hay juegos modificados hay maneras de jugarlo o sea guardo acá mi compañero guardo juega con teclado nosotros jugamos con control y Gosen juega con guitarra y yo juego con el touchpad del celular ok entonces nuestro récord mundial así en conjunto es jugarlo juntos y terminarlo en el mayor en el menor tiempo posible con las 120 estrellas al 100% es de manera cooperativa o sea todos juntos en la misma partida agarrando estrellas en el mismo mundo y así nos lo propusimos entre 8 o 9 personas que era la categoría entre cooperativo entre 5 y 10 personas y los otros hicimos entre 8 y lo logramos romper dos veces solamente que la la vez donde hicimos menor tiempo no la grabamos y lo volvimos a hacer y duramos un minuto más pero seguimos siendo récord mundial lo que quiere decir Gosen es que él es récord mundial pero jugando con la guitarra porque no hay ningún lugar registrado en el que alguien esté cuando con la guitarra y tenga ese tiempo ¿dónde miras eso? bueno solo voy a decir con paréntesis al final el récord si estaba grabado pero no pero uno de los requisitos era que se grabara por el 50% ok más uno de los que estábamos entonces si éramos 8 lo debían de grabar 4 más uno 5 al menos y por ejemplo estaban en mi stream yo si lo tengo grabado ese récord por ejemplo si está en mi canal pero no está oficialmente validado entonces a eso a lo que voy si lo jugaban 6 personas pues tiene que haber 4 grabaciones porque el 50% son 3 más uno 4 y así entonces si va a depender de eso entonces ese récord como tal si está la ¿cómo se dice? la evidencia pero no está validado o sea realmente no es válido como para que esté en la página oficial de Speedrun o sea y a eso iba yo que hay una página una página web que se llama speedrun.com que es la que valida los récords mundiales o te da un ranking de por ejemplo cuántas personas están más arriba de tu récord personal y lo que decía Cooper es que te da unas reglas para poder validar tu carrera tu Speedrun para que te puedas hacer un ranking pues entonces en el récord de nosotros que si se grabó pero se grabó nada más en una pantalla o dos no lo recuerdo nos pidieron de favor que si por lo menos 5 personas lo estuvieran grabando y pues como no lo hicimos pues no nos los validaron y el siguiente si lo grabamos 5 veces y ese si fue válido oye y Nintendo o la marca Nintendo en si apoya estos o no o no se involucra para nada le vale madre yo estoy vendiendo juegos a mi denme mi dinero lo que hagan ustedes con el me vale madre no es que de hecho ni siquiera en Nintendo el que vende el juego y si hay broncas de Nintendo pero no como tal con nosotros que hacemos el Speedrun o que jugamos romhacks digo las que yo conozco que fueron grandes hay un creador de romhacks que se llama Case Emanuel que es como el creador más grande de romhacks él si tiene demandas de Nintendo pero él o sea él porque él realmente es como el creador número uno de romhacks es como el master de esto hay muchos creadores inclusive nosotros aquí en corto tenemos a un amigo que es creador de romhacks que nos acaba de hacer un romhack bueno a una comunidad que por ahí tenemos pero bueno Nintendo no se mete así como tanto con los creadores pero con él sí porque él ha creado más de 100 romhacks y son romhacks que se han descargado miles y miles de veces entonces sí no es algo apoyado por Nintendo pero bueno él se ha escapado de alguna manera y él pues ya tiene como su propia manera una forma que hizo fue que ya no daba el juego como tal para que la gente lo descargara lo que él hacía era ya únicamente como mandar se podría decir como que el código y ya todos los que querían jugarlo tenían que parchar el juego utilizando el juego original pero como tal él ya no estaba enviando un juego él ya solo estaba enviando una configuración entonces nosotros lo que descargamos es la configuración y parchamos el juego con un programa realmente el juego lo parchamos sobre el juego original ok pero pues como él ya no está dando ningún juego él está aventando un código pues ya no le pueden decir nada me explico o sea porque pues un código es lo que él está ya mandando esa fue su forma de escaparse de las demandas de Nintendo ok y pues básicamente si no no es algo que apoya a Nintendo para nada no hombre mis comentarios son la onda oigan y bueno este record dices este si está registrado pero nada más en sus páginas de Facebook así es no tiene ninguna otra plataforma o no se apoyan en alguna otra plataforma para recuperar para compartir ese material yo yo por ejemplo tengo el segundo lugar en Speedrun de 16 estrellas en el celular ok yo sí yo sí lo subí a YouTube ahí sí lo tengo yo tú tienes canal de YouTube sí ah súper ahí es donde respaldo yo he dado caso de que de que grabé una 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 run una carrera en el celular porque nada más eso ok ahí sí lo subo y como que te valida como que te hace un poquito más válido el video de tu carrera el speedrun.com si es en YouTube me imagino no sé ok a ver deja veo las preguntas aquí Cooper ya sacó 10 Cooper era el morro que sí estudiaba la diapositiva el derecho de revés te tiran mucha mierda Cooper ¿qué pasa? es amor ¿verdad? es amor sí es amor es amor aquí una pregunta ¿qué es un código de programación? pinche chiludo wey aquí una pregunta de Rosy que me interesó adelante adelante ¿qué profesión tienen? ¿a qué se dedican? ¿esto es su pasión? ¿y si lo dejaríamos todo por seguir haciendo esto? buena pregunta ¿con quién empezar? Eduardo estás muy callado vamos contigo cuando puedas abrir el hocico digo la boca ah pues yo actualmente bueno estudio derecho estoy en mis últimos años y referente a esa pregunta de que si lo dejaría o no pues no o sea sí he he pensado incluso en dejarlo pero no por el hecho del stream sino por otros temas ya familiares como el stream es cosas así ¿no? pero porque al final esto es ya sea speedrun ya sea también un ingreso económico el de transmitir acá simplemente iba a seguir siendo un hobby tanto creo que coincidimos todos que no lo vemos como un trabajo ¿verdad? ok oye pero se puede vivir de esto ¿no? también hay mucha gente que vive de esto sí gran parte sí vive no tanto del speedrun sino del simplemente del streaming sí sí de streamear claro veo que les mandan estrellas bueno en el caso de facebook son estrellas ¿no? bueno en el caso de de la mora son los feeds y así hay gente hay gente que creo eso creo que solo se desnuda en pleno facebook y gana más como Cooper ah no a mí no vas a estar hablando ah ya lo dije tenías delay un poquito un poquito ¿quién quiere seguir con la pregunta? a ver voy más a ver bueno pues yo la verdad este pues al principio fue que yo terminé mi carrera lo de lo que es este fisioterapia y quiero práctica entonces cuando empezó esto del encierro lo de la pandemia y todo tú nada más terminaba la escuela terminaba de trabajar y pues al final del día me jugaba un ratillo y ya entonces este empecé a ver a los streamers acá en facebook gaming y dije y si me dedico y bueno más bien y si hago stream así por hobby a ver a ver qué tal me va y así o sea nada más a ver para que me vean como dos o tres personas y ya entonces en eso fui constante todas las noches terminando mis rutinas y pues como dice no se dice poco a poco uno va creciendo uno va teniendo una comunidad este conociendo más gente en la cual compartir momentos compartir muchas cosas y a la vez también donadores yo la verdad hasta este punto pues estoy sigo sin creerme de que de lo que estoy trabajando gano menos de lo que estoy aquí en los directos no no o sea bueno pues ya tienes una comunidad grande o te hiciste de un buen grupo que te apoya sí la verdad es que sí no es muy difícil ganar más como streamer que como inclusive puedes ir licenciado ajá sí yo sí dije a cara y ahora diría que mi hobby es mi trabajo sí claro claro sí yo te puedo poner el ejemplo mi hermano también es influencer o furry y ya no se dedica a trabajar o sea se dedica a hacer su trabajo 100% de eso lo convirtió en su trabajo de 100% el estar subiendo vídeos a a instagram en el caso de entonces digo no sé si para ustedes ese es el sueño bueno yo yo la verdad este no me imagino de aquí a cinco años seguir en esto porque pues bueno no sé la verdad no sé yo yo en la personal digo en algún momento esto se va a acabar pero pues pero si sigue pues pues más que perfecto no pero no deja de ser el hobby pues y no deja de ser porque igual me apasiona igual me hace sentir este pues cómodo no llega así un punto en el cual ay me fastidié de los directos o algo así no no muy bien gracias mi guay más y a ver tú le green tú a qué te dedicas o fuera de el streaming fuera del streaming ¿qué estudiaste? era la pregunta que estudiaste pues a qué te dedicabas más que nada yo nada más terminé una prepa técnica pero ahorita en estos momentos tengo cursos intensivos de químico ambiental en Comisión Federal de Electricidad en estos momentos ya tengo tres años trabajando ahí y la pregunta es que no lo dejaría porque pues es un muy buen trabajo y no lo dejaría por hacer streams como lo dice Waymas es un hobby o sea yo toda la vida había jugado solo sin que nadie me viera y me gustaba perdón efectos de la coca like lo siento y yo siempre había querido así como que hacer videos no streams había querido hacer videos de que fuera streamer y si me va bien y está chido ¿no? algo que hacía gratis y solo ahorita que lo haga que alguien me esté viendo y aparte que haya una remuneración la verdad está muy chido pero no lo dejaría a mi trabajo por por seguir haciendo no tú Cooper yo estudié comercio internacional y trabajo en una empresa que igual yo también yo no dejaré mi trabajo por hacer streams o sea también lo veo totalmente como un hobby que al fin y al cabo si se hace por amor al arte pero también hay meses en los cuales pues te da también como una buena remuneración hay veces en los cuales no te da o sea literalmente si hay meses en los que pues no te da nada o sea no te cae ni un pago pero pues también como se hace por amor al arte cuando menos en nuestro caso pues tampoco pasa mucho y los meses en los que pues nos va muy bien se agradece y simplemente es un extra ¿no? como para mejorar pero si no yo no dejaría mi trabajo y yo me o sea digo me esforcé y mi carrera yo creo que no se podría comparar a menos que todos los meses ganara más aquí que en mi trabajo durante 8 o 9 meses seguidos sería la única manera en la cual diría no pues me voy a enfocar al 100 aquí pero eso veo muy difícil que pase porque pues aquí es muy volátil y te puede ir muy bien un mes te puede ir muy mal el otro mes entonces por ser así de volátil no lo veo muy muy si conocemos casos de gente que pues ya tiene una comunidad muy grande y si vive de esto entonces de que se puede se puede pero cuando menos en páginas chicas yo creo que o sea considero que los que estamos aquí somos páginas al fin y al cabo chicas aunque hay gente que por ahí diga a veces que no pero si somos páginas chicas entonces no creo que que se pueda igual ya teniendo arriba de 100 mil seguidores o de 50 mil seguidores ya uno lo podría valorar pero pues también no está tan sencillo llegar a esa a esa cantidad de seguidores no claro y lo entiendo hace poquito estaba viendo una estadística sobre twitch que realmente nada más de todo twitch solo el 3% de los que están inscritos en twitch es como lo ven como que se vive de eso o tienen un o sea no buscan algo más no aparte de de eso o sea realmente son muy poquitos los streamers muy famosos o que cobran mucha lana son contados pero hay gente que entra a esto para querer vivir de esto es una pregunta yo creo que sí o sea que si hay gente que entra como para querer vivir de esto pero más al inicio es cuando uno se da cuenta que pues no es tan sencillo como uno piensa y que si es algo yo creo que de años yo creo que alguien que lleva meses no va a vivir de esto entonces si tienes como la paciencia para aguantar los años necesarios en donde puede ser que te pegue pues adelante pero también puedes estar aquí igual al 5 años y que no no haya sido un canal que pegue entonces no sé hay que tener paciencia y yo creo que también entonces habría que tener como la estabilidad para tener la tranquilidad de que si no te pega puedes aguantar tanto tiempo sin buscar otra opción ¿me explicó? y no creo que esté tan tan sencillo que este pues que le pegue porque si no todos todos vivirían de esto y más bien yo creo que somos muchos más lo que lo hacemos como por amor al arte que por vivir de esto ahí Rosy tenía otra pregunta interesante no la alcancé a leer bien pero creo que que es lo más loco que les ha pasado durante un stream o que han hecho durante un stream hace poquito el 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 tuvo su esa pregunta su especial de mi esa pregunta no puede responder el Eduardo más que nadie a ver pues platiquen wey que es lo que han hecho porque con lo que se refiere a los danosiones y generar pues hay veces donde en el mes pues no no nos va bien en estrellas o naciones y pues hacemos lo que es o sea extensibles o en nuestros casos creyly green y yo que hacemos chupio streams que o sea por cada cantidad de estrellas nos tomamos a cierta cantidad de alcohol o alcohol poor y lo más lo que nos ha pasado es que nos ponemos a violar en pleno stream empezamos a decir cosas nos ponemos sentimental esa nos ha pasado de todo la verdad yo también tengo una buena anécdota tío que aquí con mi compatriota ah ya regresaste wey ya no aquí tengo mucho tío pero pues dices no yo no tengo internet el lerdo no hay luz y no sé qué y de repente empiezas a hablar wey es que no quería interrumpir a cooper tío o sea el show de cooper no no cooper es un personaje wey ya me di cuenta cabrón oye que le cuento lo que le vamos a contar le green la buena vida le green la buena vida y la poca vergüenza una vez tío estábamos aquí hace poquito hubo un torneo de parte aquí de mi amigo le green que yo lo estoy apoyando pero él fue el organizador y estábamos narrando la partida de cooper versus secuardo si mal no recuerdo y que de repente atrás de cooper llegan unas chavas en poca ropa bailando mientras cooper competía y lo empezaron a motivar y fue muy muy curioso tío ver eso en vivo y toda la gente viendo eso literal fue un acapulco short versión mario de hecho el video no está por ahí para ver si lo reproducimos ahí lo deben de tener ah pero real o sea no está mamando no es que ahí te va otra cosa que se veía de cooper algo muy loco de cooper que siempre siempre cuando hay un torneo y él va a participar llamaba así a volaris así de que wey tal día tal día ocupo estar de viaje para que mi participación ni siquiera esté en mi casa o sea siempre cuando participa en torneos él está de viaje y juega en otro lado que no es su casa se ve un yate atrás ha coincidido o sea ha coincidido que los últimos torneos yo he estado de vacaciones y pues coincide o sea no sé por qué la gente pone torneos cuando yo voy de viaje pero pues es su culpa de ellos le preguntamos antes que regresó yo aquí a ver si se puede meter yo aquí es que te estuvimos invitando pero creo que ya te había salido y te etiquetamos diez mil veces no sé si andes disponible para que entres estamos en mi discord así es siempre está de viaje dice el Yoki falta la de Legrín haciendo el mejor baile de la historia mientras le llegó un host del cabello ahí te va bueno es que yo también voy a responder a otra pregunta que vi también que me interesó que decía si a nosotros nos gustaba más un stream que sea de speedrun totalmente o que sea un stream platicador o más relajado pues sinceramente yo lo pondría 50-50 no me gusta mucho el asunto de no poder platicar al 100% con la gente que me está viendo y a mí me encanta lo que es poner música en alta velocidad porque hashtag copyright entonces yo yo estaba iniciando no tenía ni tres meses en streams y yo estaba bailando una canción que se llama El sonidito que todo el mundo conoce y me llega un host y me llega un host de Miyuki una persona que regularmente tiene sus 200 300 personas y güey yo tenía dos viewers tres viewers en ese entonces entonces me pongo a bailar como menso para mis tres viewers y llegan 50-60 personas diciendo host de mello literal se hizo tan icónica ese baile que lo tengo como alerta de estrellas con la canción del sonidito eso es yo digo que lo más random que me ha pasado en stream random random lo tenía que decir verdad oigan pero ayúdenme ustedes son streamers están acostumbrados a estar leyendo preguntas a todo eso si ven algo interesante interrúmpanme a mí también yo tengo una onda más seria como para conocer realmente sus historias y todo eso pero me vale madre también soy un desmadre y soy bien carrillento aquí hay una pregunta muy interesante ah si le toca le toca a Guaymas adelante Guaymas respondiendo a dos preguntas la que es este la de la que dijo de que es más interesante hacer speedrunner o estar platicando yo también digo que 50-50 a veces que en mi stream pasan cosas de que uno lee muchos comentarios y ya anda en otra onda se pierde y así como que ya estás dando el avión y hasta uno dice cosas de más y ahí es cuando se descontrola todo ok y otro y otro de lo que he hecho es yo digo bueno es que todavía no conocía a estos a estos a estos chavos pero yo una vez me he rapado por estrellas la verdad no seas mamo lord barber próxima colaboración yo le ofrecí al goz en que enseñara su pinche silla culera de coca cola que tenía de plástico wey todo producido hasta le hice un meme y nunca quiso ya se cayó no le gustó a cagón no me escuchó ah ya ya te escuché wey ya a cagón tío no no wey pues para que veas wey es que esa de la silla es genial wey yo cago comparte el meme wey a ver va déjalo lo voy a buscar era el streamer super profesional su silla tú acuerdo me están poniendo aquí ya van dos veces que veo algo de 32 horas ah que es eso justamente una de tus locuras o que que decía a ver dime dime que si esa era una de tus locuras en tu stream ajá que si esa era una de tus locuras en tu stream pues justamente como te digo lo que hacemos cuando o sea a veces no nos va bien en el mes en lo que refiere ingresos o donaciones hacemos los extensibles los chukestream y pasa también por ejemplo mi primer extensible duré 32 horas en stream pues imagínate como estuve con los ojos ahí también haciendo otro tipo de retos ya era como digamos 800 por una hora y viene un meme y me dice ya 900 y un baile de anito o un tuta dura sin el jean y yo gafa ya ya pa colmo ya lo había donado y tengo que hacer el baile esas cosas pero el hecho también es de pues también el apoyo que se brinda y a la vez el sufrimiento que quieren ver del stream es decir ay yo quiero verlo despierto quiero verlo que no duerma quiero verlo borracho en el caso de su stream pero literal duraste 32 horas si fue 32 horas la segunda fue de 21 el cual fue harto casi un día madre santa es un chingo güey justamente como te digo pues para o sea uno tiene la idea y también es el es el error que nosotros ponemos de extensible sin fin y a la primera hora de streameando ya tienes 10 horas acumuladas de stream no solo a la primera hora ya o sea los quieren resufruir en otras palabras oigan voy a hacer una pequeña interrupción rápido para contestar no 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 para contestar este 3 preguntas de un jalón igual y para que ustedes las contesten después porque digo para que no se nos vayan acumulando pero por ejemplo aquí nos comentan que cuántos señores han bloqueado en mi caso tal cual o sea en el caso de cooper por lo regular yo no ni siquiera permito que se deban o sea yo como que procuro que no haya toxicidad procuro eventualmente llega una que otra y en mi página en un año cinco meses que llevo streameando se han bloqueado únicamente a dos personas pero actualmente están desbloqueadas yo hoy no tengo ningún bloqueado en mi página solo se les dio como que bloqueo esa vez que estuvieron como muy intensas pero actualmente yo no tengo ningún bloqueado y solo ha habido dos bloqueados en mi página lo más bonito que me ha dicho un seguidor no pues a mí digo yo sé que muchas veces bueno la mayoría obviamente son bromas pero pues no sé yo creo que propuestas de matrimonio obviamente es como que de lo bonito no no seas mamón ajá estamos hablando de hoy no o sea digo es de lo que me dicen y cómo mantener la calma acerca de lograr un récord eso es buena lograr un récord entonces yo no tengo tanto problema con eso pero las veces que he hecho a mi pibi este si te pones nervioso si sudas y obviamente siempre sale el comentario de híjole es que se viene pibi se viene pibi en cuanto alguien menciona eso se corta el pibi o sea es como no se debe de mencionar no se debe decir te debes de concentrar en cuanto a eso menciona cuando digan algo así ajá ya cuando alguien vea que se acerca el pibi nadie lo mencione que el streamer tampoco lo mencione que más bien se celebre cuando se consiga porque en efecto lo preguntó Juan Alberto y cómo mantener la calma más bien ni siquiera pensar en eso porque si piensas lo arruinas en ese momento si te lo mencionan se arruina en ese momento y es algo que no pasa una vez pasa muchísisisisísimo aquí están poniendo que el Cooper quisiera bloquear a su mamá pero no lo dejó no es que no quisiera yo bloquearla pero como mi mamá obviamente por ser mi mamá o sea ella es mi mamá la que comentó ella obviamente siempre me quiere defender y si llega alguien y me dice eres bien manco yo sé que pues yo me lo tomo a broma y todo y no me afecta pero mi mamá obviamente por querer protegerme le daría vana a esa persona no tú ya no vuelvas a comentar nunca en la vida se ganó un premio haciendo un chiste tuyo burlándose de ti si 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 de que de hecho fui su mejor chiste tal cual ese fue el chiste que fui su mejor chiste entonces no yo no o sea obviamente yo le digo que no le doy mod le dije no hombre a cuantos me banearías sin preguntarme porque tengo amigos que fingen ser haters o sea literalmente lo fingen porque hablo con ellos por fuera por ejemplo tengo el caso de Ramsés Ramsés finge ser hater Rodrigo Asila estaba aquí él finge ser hater no sé si de los demás si es hater o no porque por ejemplo Alegrin ya me dijo yo no le caigo bien yo no sé si es hater de los demás o no pero a mí siempre me tiran muchas flores entonces son personas que luego fingen ser haters como en algún momento Gosen lo fingió pero que no son haters no lo fingí era de corazón así lo eras tú eran esas o sea de lo más bonito que me han dicho de cómo mantener la calma no se puede y de y cuál fue el otro que dije hay de cuántos tengo baneados hay por si gustan compartir esas tres de un jalón para no arrastrar por ahí preguntas ¿Juaymas? ¿sí? lo mismo que respondió Cooper a ver ¿tú cuántos tienes bloqueados baneados o 24 mil? no fíjate que que durante un tiempo yo permitía muchos comentarios al principio entonces pues poco a poco me fui moderando ¿no? y ya está ya está en el punto en el cual pues esto yo sí les dije a estos compitas y pues llega un punto en el cual si dices chales ¿pa' qué los dejé? y ya poco a poco los fui los fui porque hay gente hay como seguidores tóxicos pero hay haters o sea yo digo que un seguidor tóxico es peor que un hater porque nada más ese está friegue y friegue y friegue y no más por más que que le digas sigue ahí este molesta y molesta hasta creando cuentas fakes y todo eso al nombre de un streamer a lo mejor a muchos no les molesta pero pues a mí sí a mí sí porque a veces me paniqueo porque pues se hacen pasar por uno o cosas así y empiezan a aprovechar eso ¿no? entonces en eso pues yo sí dije ¿no? pues vamos a a bloquear a los tóxicos por así decirlo pero en total vendrían siendo como unos 14 que tengo ahí baneados buen número buen número como quiera ya de ahí este ya no he bloqueado a nadie desde hace como yo te gano yo tengo como 30 o hasta más no te pases de lanza yo les gano tengo uno y aquí está el martillo baneador en el chat tío solamente tengo uno baneado y fue nuestra queridísima amiga Jessica que es amiga aquí de todos los presentes literal todos los presentes podemos hablarle muy bien de ella es una gran amiga aquí de la comunidad y una vez llegó un hater creo que los pocos que me han llegado y empezó a criticar mucho que lo que jugamos es un juego para niños chiquitos que es muy fácil que es muy absurdo que él jugaba juegos de hombres y que ese juego lo jugaba su hermanita Jessica sacó el emoji del martillo que es como su advertencia siguió con sus cosas y lo terminó bañando y curiosamente fue el único fan que tiene en la página y fue como a las 4 de la mañana si mal no recuerdo de hecho aquí está Jessica comentando está recordando el momento así que solo tengo que vean que eres tú sí Jessica comentó el martillo es algo curioso porque en mis streams muy rara vez llega gente que es hated bueno es que yo yo en estos momentos y desde que inició el año yo juego Cuphead y se viene la la oleada de gente o sea me llegan 100 200 300 personas y aún así es raro que llegue gente que vaya a ser tóxico en mi chat pero pues de esas 300 siempre va a haber 1 2 regularmente yo lo que hago es nada más banearlos de ese stream o dejarlos que bueno yo es que yo tengo esa idea de que la gente llega a tirar hate porque necesita atención entonces le doy esa atención el vato como que se empieza a frustrar de que no está consiguiendo su objetivo que es enojarme o hacer revuelo en los comentarios porque mi comunidad sabe cómo está el rollo conmigo y se va se termina yendo pero si sigue insistiendo hubo una vez en el que uno llegó y empezó a decirle morbosidades a mi novia en ese entonces entonces ahí sí cruzó la línea y se nos fue pero no fue un bloqueo permanente yo ahorita nada más tengo 3 bloqueos permanentes que uno de ellos está bloqueado de absolutamente todo Facebook Gaming que es el que mencionó Waymas que está creándose cuentas de nosotros los streamers hizo el mundo en su contra cómo güey un güey se dedica a hacer cuentas con sus nombres nomás para joder o sea hater profesional hater que no tiene que hacer de hecho ahorita yo ya que hay un random 72 en el chat no de hecho a él yo lo tenía bloqueado era uno de mis dos pero ahorita yo lo tengo desbloqueado y no o sea conmigo no se ha vuelto a pasar nada realmente lo desbloqueé para ver si se pasaba y no pues ya no se ha vuelto a pasar por curiosidad está desbloqueado sí pero no se ha pasado de todas formas pero sí es uno de mis dos que tenía bloqueados pasó otra pregunta muy interesante que se bueno se me hizo muy interesante que preguntaba creo que Palomo que cómo es su vida fuera de Facebook la de ustedes hay alguien que lo reconoce en la calle o sin necesidad de estar en Facebook o streameando o no pasa no bueno yo creo que actualmente no y no o sea no sé si en algún futuro cuando en páginas chicas yo siento que es bien difícil yo siento que eso si ya es más bien cuando alguien da el salto y no no creo no o sea yo lo veo bien complicado es más hasta con la gente que conozco de Facebook que es más grandecita la verdad es que ni siquiera tampoco creo que pase así y pues básicamente como como Facebook es un hobby para nosotros bueno yo en mi caso que yo solo prendo una vez al día por ejemplo mi comunidad ya como que es bien constante siempre somos como las mismas personas de hecho ahorita siento que mi comunidad casi no crece crece muy lento pero siempre somos las mismas personas y siempre siento que es un grupo reducido entonces no no pasa mucho digo a diferencia de Eduardo que por ejemplo Eduardo prendía todo el día y terminaba stream para prender el siguiente stream y así pero por ejemplo el video de hecho ahorita debería estar en stream debería estar en stream ahorita estamos en stream ya estamos en stream el rando pero aprovechando y una vez ahorita que ando hablando igual Nelly preguntó que si hemos hecho amigos yo si he hecho muchísimos amigos que de hecho más bien hoy si que al principio se podría decir que eran como comunidad pero hoy más bien si son mis amigos entonces ya no solo es prender como para ver si cae alguna donación o como para desaburrirse ahorita si ya es prender para convivir porque ya hay muchos amigos que sé con los que que voy a platicar por ejemplo Nelly es una de ellas o sea de mis amigas Jessy también empezaría a decir nombres pero se me van a ir varios pero entonces así de la gente que veo o sea estoy viendo a Jesús estoy viendo a Diego Gosen Beto obviamente bueno mi mamá pues es mi familia también no quiero saltarme a alguien que por ahí esté que no y hablando pues obviamente Cuardo, Guaymas, Legrín por ejemplo a Guaymas es una persona que conozco en persona porque Guaymas y yo vivimos en Querétaro entonces si nos fuimos a echar una hamburguesa nos conocemos apenas hace un mes nos conocimos mes y medio cuando los dos llevamos más de un año en esto pero lo que voy es que si amistades yo si he hecho yo creo que muchísimas muchísisísimas y yo si recibiría a mi casa a cualquier seguidor a cualquiera hasta la al hater al hater no pero a los demás sí ¿cómo dice Legrín? ah mira bueno respondiendo a la pregunta anterior en la que si te reconocieron en la calle hubo una anécdota muy curiosa que fue aquí en mi casa que yo estaba haciendo stream y había una persona llamada Fernando que dijo saludos desde tu casa y yo me quedé así como que what the fuck y entonces chequé mi celular y mi hermano me dijo oye mi hermano Betos streams dice que si puedes darle una foto y yo así de wey o sea me veo así con esta camisa pero abajo tengo un short wey no manches y estoy descalzo así literal le dije pues déjame cambio y sin pedos y si nos tomamos la foto y fue algo muy curioso porque era amigo de mi hermano pero yo no tenía ningún lapso con él pues él vio a él se le recomendó mi stream y él me reconoció porque fue como que yo estaba en stream y él estaba en el cuarto de al lado y escuchó escuchó mi voz y ya fue cuando dijo hey saludos aquí estoy a un lado de ti yo a la madre si me cabríe en un momento si me asusté pero estuvo muy curioso ese asunto y yo no he recibido a nadie en mi casa pero ha venido mucha gente aquí en mi ciudad y le he dado su tour son seguidoras como que su turno como que su turno su tour 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 este es mi baño esta es mi cama mi regadera aquí vas a dormir tú aquí yo también yo tengo yo tengo yo tengo esa yo tengo esa iniciativa que si Dios me da tiempo y dinero y oportunidad de conocer a todos y cada uno que todos y cada uno de las personas que son más cercanas a mí que son mis seguidores seguidores y también amigos yo ya conocía seis personas de Facebook Gaming y se siente muy chido la verdad y de hecho en dos semanas voy a conocer al cagón este de mascarado ahí voy a andar en Torreón en una no bueno si en una semana una y media en una semana ya viajé a Tamaulipas ya viajé a Monterrey y iba a viajar a Querétaro pero pues si al final Cooper no lo quiso recibir así es no 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 claro rapidísimo justamente que preguntaron eso perdón ya sé que me estoy metiendo otra vez y ahorita vamos con ustedes de Cuardo y Guaymas personas de personas conocidas yo he conocido a Orona a Yoki a Ángel Gómez a Guaymas a Ariel Gamer a Nocgr a Mau a Mau a Abril a Abril 8 que tengo ahorita en la cabeza 8 obviamente con varias personas he hecho llamadas o en videollamada conozco a muchísimo más de hecho entre varios de nosotros nos conocemos si el rostro porque hemos hecho videollamada muchos de los que así me acuerdo que cuando iniciamos literalmente en una videollamada habíamos 15 personas o más entonces si conozco el rostro de muchos pero en persona en persona en persona creo que solo a 8 pues son bastantes como quiera si 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 es algo ¿Juaymas? la 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 misma pregunta ok bueno pues diría que lo único que conozco en persona es a este Cooper pero si me gustaría viajar especialmente bueno en Ciudad de México que ahí está la mayoría pero pues también ir a a conocer a al Wendy Green al Ecuador bueno con él sí está más difícil pero o sea la mayoría a todos si se puede a todos si me gustaría así que entre todos si planeiéramos vamos a Ciudad de México y todos jalamos y digo sería lo más práctico y más fácil para todos ya espérate eso no eso no estaba en el que se haga se va a hacer la orgía y si se pone bien al otro invitamos viejas yo digo que el Cooper les diga qué hicieron cuando se reunieron Orona Yoki el Yoki lo pidió sí ahorita yo platico esa anécdota igual ahorita que digo que comentan las más y yo platico esa anécdota porque estuvo bien buena y se van a divertir para los que no sepan ma pero tú ya vete a dormir mamá tú le acuerdo está con aquí yo en mi caso nada está difícil pues prácticamente soy soy de los pocos como decir el único peruano en la comunidad mi hermana acaba de llegar de Perú mi hermana acaba de llegar de Perú ¿en serio? sí fue de vacaciones a ver Machu Picchu y una bandera con varios colores y todo es que sí es un país bien turístico son un mecánico reconocido pero lamentablemente es más conocido por la delincuencia y por los memes por Laura de América ¿no? por Laura la señorita Laura por la voz ¿qué es otro meme? por la bicola por mi bebé tofio por Tongo bebé tofio grandes 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 cosas tiene Perú grandes en memes pero algo así pero o sea el hecho yo sí espero también algún día conocerlos a cada uno de ustedes pero la verdad está bien difícil ¿por qué? pero sí yo sé que va a llegar ese momento tarde o temprano va a llegar más pronto en lo que te imaginas vamos a organizar algo van a ver no te vayas madera broma perdón perdón no te vayas madera broma oye no vamos a organizar algo pronto ¿en qué orden íbamos? ¿en qué orden íbamos? me perdí vas tú chiludo pues yo realmente solamente conozco a una amiga que aquí todos conocemos también Amalia porque también es aquí de la comarca lagunera tío ok pero y curiosamente vive cerca de mi escuela así que pues fue fue muy práctico realmente literal fue casi fuera de mi escuela en planes en planes tengo conocer a Legrín en unos cuantos días también a una de las moderadoras pero Legrín va a Torreón por ir o va porque se pusieron de acuerdo va porque se pusieron de acuerdo realmente viene a Lerdo solo él piensa que viene a Torreón o sea no te vayas a asustar Legrín eh en Lerdo la gente es buena o sea yo viví ahí yo viví ahí ah ok yo estudié tercero primario ahí bueno hace 15 mil años pues está igual no ha cambiado mucho yo siempre es curiosidad tío porque Legrín estudió en la primaria que actualmente trabaja mi padre así que pues como la vida nos va conectando de alguna manera y pues está en planes de mi parte conocerlo y él conocer a mí y aparte una moderadora que aquí compartimos en común le la invocamos a la cagona yo le digo a la cagona de cariño pero es es a Alejandra Dewey la queremos mucho de hecho Cooper Legrín y yo la queremos mucho también de Cuardo y Guaymas pero hablo de nosotros que la tenemos de moderadora y también un gran amigo también de la comunidad Astulacio también viene para acá a visitarnos un ratito y en diciembre tengo planes de conocer a Cooper si es que se deja pues que chingón güey tienen un plan muy bueno güey que chingón que se quieran juntar y platicar me imagino que van a organizar algo ya que estén juntos ¿no? estoy muteado la pelota más grande del planetario sí de hecho Cooper ya nos dijo pero van a streamear ah pues a huevos ah sí o sea lo que vamos a hacer no ¿verdad? pero va a haber así va a haber así o va a haber un script pero no todo o sea la segunda parte va en la naranja pero o la azulita o la naranja igual de hecho para diciembre justamente eh bueno pero si es un hecho no va a ser en Monterrey ya es un hecho sí no no se sabe no se sabe ¿qué es la internacional? nosotros somos ajá nos gusta el freestyle somos raperos también tío ajá bueno yo no soy pero soy fan y de Green sí me dio la rapea pero ¿qué es la internacional? la pelea esa de el mundial son aquellas de gallos ah ok y es una pero es donde sale el asesino y todo eso ¿o qué? así es actualmente campeón sí pero de hecho es justamente como es el torneo de los campeones de cada nación ajá entonces se juntan los 16 campeones bueno realmente son 13 campeones y y tres este que son del podio pasado ajá del podio anterior entonces son los son los 16 supuestamente mejores del momento tres del año pasado y los 13 actuales supuestamente y justamente esta que viene es aquí en México ¿y eso dónde va a ser? todavía no dicen la ciudad pero es o es hay tres opciones ¿México, Monterrey o Alajada? igual no Tijuana creo que sería la otra opción pero son una de esas tres son y lo más seguro te puedo apostar que va a ser Monterrey podría ser pero la opción uno es México sí, sin agua tal vez no por ahí estaba viendo que le está metiendo lana al Franco ah, es cierto por algo ahí había escuchado o leído entre las otras redes que por ese lado Franco como que la quería hacer suya para sus redes o tener una exclusiva Franco tiene su propia liga Franco tiene su propia copa y está impotando muchos movimientos gatada de vatos ¿no? algo así sí incluso hace poco hubo un freestyler venezolano que es muy querido en México tuvo una situación de migración donde pues hubo situaciones desfavorables que incluso Franco intervino porque eso fue donde intervino para en apoyo a él y gracias a él pues se agilizó el proceso y se evitaron algunas injusticias gracias a Franco de que es el seguidor de este movimiento grande Franco si no como creador de contenido creo que es un ejemplo de como deberían de actuar muchos y como comediante pues ni se diga ¿no? oigan pues que más que nos aventamos una dinámica o más preguntas o avienten preguntas incómodas están preguntando cosas muy y si de los viajes de Cooper en sus torneos más bien yo les puedo platicar la anécdota de cuando conocí a Yoki a Ángel y a Orona y Luis es nuestro amigo no Ariel no Ariel no porque él no llegó ¿qué fue lo que pasó? o sea se los voy a decir en resumidas cuentas pero estuvo muy buena lo que pasó es que Yoki que vivía no sé en Ciudad Obregón creo venía a la Ciudad de México y pues yo estoy en Querétaro y nos invitó dijo oigan voy a estar aquí en Ciudad de México pues por si gustan y los que puedan que no sé qué entonces yo me acuerdo que un día antes del día que iba a ir a verlo yo me fui a una fiesta llegué a las 5 de la mañana a mi casa entonces Orona otro streamer que él vive en Celaya me estaba esperando o sea llegó a Querétaro y me dijo me estuvo marque y marque pero yo como venía de la fiesta yo llegué y me quedé súper dormido escuchando batallas de freestyle justamente me quedé bien dormido y ya cuando por fin me desperté Orona me dijo el Blablacar neta te está esperando para ver si sí te vienes con nosotros si voy para allá ya yo me fui súper crudísimo llegamos a la Ciudad de México y ahí ya nos juntamos Orona que es un otro streamer Jockey Gameplays que es no sé si esté ahorita nuevamente en el chat Luis Gutiérrez pero es amigazo también nuestro igual casi casi desde que iniciamos sí iniciamos casi juntos o sea dos semanas de diferencia y íbamos a ver Ariel Gamer a otro streamer él vive ahí él vive ahí ajá y de hecho no estaba tan lejos yo creo que estaba a una media hora pero al fin y al cabo él no llegó el de Celaya sí llegó el de Crétaro sí llegó y el de Ciudad Obregón sí llegó estábamos en la Ciudad de México y pues no ya no vimos a Ariel pero no nos pusimos una fiestezota primero comimos un un pozole como para yo bajar la cruda pero ahí pedimos las primeras chelas y de ahí nos fuimos a un bar que se llama Macarty y pero llegamos a las 3 de la tarde y no de 3 como a 8 de la noche estaba la promoción de chelas al 2x1 ok entonces ahí estuvimos como 5 horas con pura chela 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 y ya a las 8 que se acabó la promo yo dije oigan y si en vez de pedir chelas vamos ya pedimos un pomo y estos locos no como crees que no sé qué si ya cuánto tiempo llevamos aquí y dije hay que pedir un pomito pedimos un pomo no hombre en la noche total llegamos a las 3 de la tarde eran las 4 de la mañana y seguíamos ahí no nos la pasamos increíble llegó un momento en el cual yo ya estaba en otra mesa platicando haciendo amistades haciendo amistades reforzando amistades más bien ajá y ahí aquí llegó también a hacerme segunda porque hoy eran 2 contra 1 a mí me gusta 3 contra 1 pero 2 es poquito entonces yo ya éramos 2 contra 2 y ya haciendo amistades ya después le dijimos no pues mejor vénganse a nuestra mesa que estamos más cerca de la banda no nos pusimos una fiestezota pero fiestezota que cuando salimos caminemos por unas calles o sea no estábamos en una colonia fea entonces no había tanto problema pero pues más bien en la noche allá aunque no sea colonia fea si hay problema hay que tener mucho cuidado entonces este pedimos unos tacos de plano me acuerdo que yo aquí estaba tirando los tacos de orona porque no sé no sin querer sin darse cuenta yo creo de hecho yo le pregunté a un policía que estaba ahí oiga por acá puedo llegar a mi hotel que no es que y me dijo caminando no llegas así tal cual no llegas y literalmente fue el policía el que nos pidió un Uber así él dijo no yo te lo pido que no sé qué ya le puso pago en efectivo para que pues nos hiciéramos cargo nosotros pero el mismo polis no nos dejó irnos caminando y no nos la pasamos súper 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 bien y pues si valió la pena el viaje al día siguiente o sea llegamos a las 5 de la mañana o 4 de la mañana al no era un hotel era un Airbnb y a las 7 de la mañana yo aquí ya estaba bañándose para irse a a Ciudad Obregón y ya nos dejó ahí a Orona y a mí y a las 11 de la mañana nos levantamos y de regreso para Querétaro estuvo buenísimo estuvo muy bueno no pues súper chido güey digo al final la idea de las comunidades los Instagram las colaboraciones es esa ¿no? sí 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 el convivir el hacer amistades y también no es algo de que pues bueno fue alguien que conocí y una semana después lo vi en persona no ya se había hecho una amistad ya habíamos tenido muchas llamadas ya nos habíamos visto en videollamada ya o sea sabía que si iba a conocer a alguien que conocía perfectamente bueno aparte de que yo quise streamer y pues lo veía o sea yo sabía tal cual como era no era un desconocido ya para mí y sentía que ya lo conocía por todo lo que platica y es así lo que nos pasa hoy en día con los seguidores que creo que luego igual y se molestan un poquito si no contesto no todos hablo de algunos en específico si no contesto luego no pero porque no no lo digo por ustedes lo digo por gente con la cual no he platicado mucho pero que ellos me conocen que yo no los conozco y no es que desconfíe de la gente de hecho mi error principal yo creo que es que confío tanto en quien sea me explico aunque no lo conozca pero pues al fin y al cabo no es lo mismo lo que me conocen que lo que yo conozco que a mí me ven diario y escuchan mis anécdotas y lo que sea y pues yo de alguien que no conozco pues igual y si es como conocer más a alguien extraño pero en los casos de las personas que he conocido nadie ha sido extraño ya se ha entablado una amistad desde antes de conocerlo y preguntan ¿les han gustado seguidores? es más fácil decirte cuáles no me han gustado porque me gustan todo cagón cagón no pues yo yo te puedo decir que por ejemplo con goce han hecho una buena amistad nos hemos llevado bien pues no si se puede decir que es una amistad ya nos escribimos muy seguido y todo eso y bueno me da muchísimo gusto que me que me involucre también en este mundo y con ustedes y lo cual agradezco bastante que se hayan portado chido y que se hayan dado una vuelta por el canal de veras se los agradezco mucho que de veras se hayan tomado su tiempo porque yo sé que ustedes dicen que es un hobby pero es un hobby que hacen a diario cabrón no mames o sea como se dan tiempo para estarse conectando a diario digo que chingón ya quisiera yo tener ese tiempo ya los dejo hablar porque yo hable mucho pero hablen ustedes la pregunta era para ti Cooper que nos salgamos de la llamada no no ahí preguntaron ya no preguntaron si les ha gustado alguien sino que se han enamorado de alguna seguidora o seguidor hashtag inclusión gustados y enamorados no vamos por partes ¿no? Cooper pregúntale ¿a quién no le ha gustado? Cooper al final es el más largo por ejemplo ¿qué onda Cooper? el chilo te está echando carrilla no ese es un este o sea es el más largo pero específicale de qué estás hablando Gosen ok Teresita está preguntando ¿qué es lo más loco que les han regalado? ok me han regalado varias cosas no es lo que lo que voy a decir ahorita no es loco por contenido lo que es sino de cómo pasó yo cumplí años en noviembre y yo estaba en el stream de Yoki de hecho y comenté dije ya me voy voy a trabajar y una seguidora me dice no 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 te vayas todavía y yo así como ¿por qué? ok entonces yo salgo a mi carro y llega otro carro y me da un desayuno un desayuno de cumpleaños con un con una foto así bien chida y yo dije no no es raro el contenido porque pues era un desayuno nada más pero ¿cómo lo hizo? pues ¿cómo cómo hizo como para que llegara el regalo justo cuando yo me iba a ir a trabajar y a mi casa brother o sea ¿cómo cómo pasó? ya fue cuando me avisaron que esta persona investigó mi dirección con un amigo personal que también entra a la comunidad algo de Huerta exactamente pero sí sí me sí me ¿cómo se dice? sí me sí me saqué de onda desde el inicio y dije ¿cómo hiciste esto? agradecido mil veces con esa persona pero sí me sacó de onda el cómo lo hizo pues y pues vamos a hacer las preguntas una por una porque han hecho muchísimas y miren ahí si ustedes me ayudan con eso también el chiludo cuando me conecté con él él se encargó de eso porque yo no no alcanzo a leer todo güey pregunta Rosy ¿se han besuqueado con algún seguidor? ah no los besos de compas siempre son permitidos Rosy y válidos y si son de tres son mejores sí sí ¿quién puede responder eso bien aquí? yo nomás voy a decir que dos pero no voy a decir nombres ah cagón espera eso eso es mucha información Neglin no son más dos ya se acabó dice yo sinceramente pues no ok siguiente ah cagón bueno ya que si les han gustado seguidores dicen Nery ¿sí? sí no ay cállate José no sinceramente no tío y cualquiera quien el chat me lo puede respaldar te lo digo con total confianza dice Alejandra ¿cuántas embarazaste hoy Cooper? no pero hoy hoy ninguna hoy ninguna todavía pero quedan tres minutos todavía quedan trece minutos para terminar el día no tienes que se refiere a un confirmado la prueba pues no se puede dar en un solo día el salsa besó a Baldo a uno de mis productores Teresita dice ¿se han enamorado de alguna seguidora? no 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 yo los amo a todos por igual me andaba cazando con ella pero esa es otra historia ¿cómo? a ver a ver eh 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 stop ¿cómo que te andabas cazando con una seguidora wey? seas mamón wey platícala desahógate bueno pues es que es que fue una fue una seguidora bueno es una seguidora y terminamos siendo novios reales así bien y fue una conexión muy chida y era algo serio y si estábamos pensando no no nos íbamos a casar así realmente pero si estábamos pensando de que si iba a ser para siempre lo normal así una relación no no iba a perder el tiempo pues si era algo real pues y si algo algo formal sí así es o sea iba sí o sea sí hacían sus viajes para verse y todo o sea no fue algo que solo quedó en lo virtual sí viajaron para verse y conocerse y todo pero a ver Legrín ahora todo repítelo pero sin llorar porfa cagón 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 que concha dice que es lo que más más loco que ha hecho el tío Nico quitándolo de la rabia no sé de qué habla como como yo tampoco entendí esa pregunta que es lo más loco que ha hecho el tío Nico quitándolo de la rabia quitándolo no entiendo yo tampoco ah tío dígate o dígate o no se haga no entiendo cabrón aquí dices de su bandita tío que le preguntan de cuando tuvo rabia a ver ya me está poniendo aquí Baldo cuando cuando fumaste mota con rabia Rivera a ver me dedico a hacer podcast me dedico a hacer podcast tengo una invitada como rabia Rivera una rapera lagunera que es conocida en todo México y el mundo literalmente en el mundo las traigo para una entrevista y lo primero que me pregunta podemos fumar y le digo yo como entrevistador güey que le podía decir a ella ah no no fumes porque pues no güey no me iba a responder nada que le dije no hombre préndete te estás tardando y salió una buena entrevista que dices güey el tío le dijo prende el tuyo aquí yo tengo el mío te estaba esperando güey te estaba esperando que la sacaras para rolarla güey el tío arranco yo porque soy el local dijo el tío yo forjando acá mande rabia que pasó que dices chupándose los dedos si pero estuvo estuvo muy loco ese podcast güey ni sé cómo lo terminé pues yo sí sé cómo lo terminó tío no güey pero hacia mí cabrón era un cuartito donde grabé ahí en mi casa que es casa de ustedes en Torreón güey era un cuartito muy encerrado para poder tener las cámaras y todo y pues se hizo una nube de humo enorme güey pero chido que se armó la pecera oye tío me preguntan aquí en el chat que cómo se conocieron Salsa Lice y el Randam 71 por medio de un seguidor que ahora es amigo y productor de este de este canal Baldo Zavala él comenzó para esta tercera temporada todo lo que sea esta tercera temporada y esta imagen en morado porque yo era muy básico blanco y negro de hecho todos los días ando en playera negra o blanca look de mamador y tomo Starbucks a veces también y me tomo fotos para que vean que tomo Starbucks para burlarme para burlarme y y el Baldo me me dijo oye deberías de hacer algo con 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 Gosen y le digo pues qué hace y empiezo a ver su carnalito y digo ay güey está súper chido que juegue primero con una guitarra que juegue en Super Mario y que lo acabe en bueno yo veo que agarra la misma estrella siempre al principio y se tarda una madre pero después entendí por qué era eso y así fue como conocí al Chiludo al Gosen y de ahí nos hicimos amigos hicimos un un live en su canal y recibimos un chingo de regalos en su canal que les llegaron a diferentes partes de México creo que bueno la mamá de Cooper se ganó uno y se fue hasta Querétaro mandamos a la Ciudad de México ah y interrúmpeme perdón tío tengo que interrumpir porque el último regalo se entrega la siguiente semana tío porque la ganadora va a venir a la comarca lagunera ah una de las ganadoras ah ok chido güey y se vamos a entregarle Green y yo personalmente ah pues ahí hacen un videíto y me la me la saludan ah sí disculpen interrupción tío pero era necesario platicar que que le gringo vamos a entregar su premio así en persona pues para darle más valor si le vamos a le vamos a compartir un clip de ello sí no qué chido güey qué chido güey gracias te lo prueban si nos mandas foto para ver si lo cambiamos de tamaño porfa pensé que iba a poner a Astacio güey con un moño güey no sé sí pero en general así lo conocí por Valdo Zavala que también está empezando en esto de los streams y también tiene un canal pero pues realmente es más en en me está apoyando a mí que yo no sé nada de tenía otro productor antes y Valdo se ofreció a encargarse de esto y pues yo encantado va tenemos dos preguntas tío nos preguntan en el chat que si le gustaría que hubiera en otra ocasión eso nos da paso a una segunda ocasión tío que haya una demostración de Speedrun aquí en su página no va adelante yo encantado güey te he dicho que juguemos pero no me ensé compartir pantalla pero enséñame a bajar como juego en mi computadora güey es muy fácil tío podemos pasar el archivo y con eso se incluya el mando que usa con el Game Pass o su teclado como se sienta más cómodo pues como me digan güey no hay pedo yo super jalo güey me encanta eso soy más fan de Zelda de Link y me gusta el Nintendo y el Super tío pero tengo Play tengo Xbox tengo el otro de los de Nintendo todo eso dime Cooper mira igual para hacer como un pequeño anuncio y más que nada la invitación porque igual yo ya lo he mencionado en mi stream pero igual te lo comento porque también creo que le podríamos sacar provecho el día sábado en caso de que puedan y para los que no estén enterados voy a voy a estar en Discord o sea no todo el día pero yo creo que a partir yo mañana lo voy a confirmar en la página pero voy a estar aquí en Discord yo creo que a partir de las dos o tres de la tarde prácticamente voy a estar todo el día y para o sea invité a seguidores mañana lo voy a publicar en mi grupo de Collabs lo voy a publicar en mi página y todo para que sí establecer que sea a través de bueno a partir de las tres para hacer ciertos cambios en la página y pues digo estás invitado en cualquier momento en el que puedas ingresar aquí al Discord y todo igual podemos aprovechar para que te explique unas cositas de cómo manejar el Discord con tu OBS o sea cómo más bien manejar tu OBS con tus ventanas de Discord para que en efecto podamos hacer algo que te sea mucho más sencillo y pues ya tú viendo mi pantalla te puedo hacer una pequeña demostración o sea digo aprovechar el día yo lo que planeo el sábado es estar la mayor parte del tiempo en Discord hacer stream estar en Discord hacer stream y seguir en Discord pero pues digo extiendo la invitación para que igual si gustas estar y pues quien gusta estar digo ahorita ya los comencé a seguir a los que no seguía wey pero pues tú sabes Cooper este cuando veo que se conectan o están en Liveup digo no no me aviento todo el stream la neta pero en el en el caso del de Salsa y tuyo me ha tocado estar en sus Live y bueno cooperar desde mi desde mi lado en lo que puedo wey y claro encantado wey el sábado me conecto un momento y sin problema wey gracias muchas muchas gracias te digo algunas partes tal vez estén vivo pero mucho mucha parte del día voy a estar fuera de o sea no voy a estar en vivo solo voy a estar aquí en Discord así como compartiendo como lo estamos haciendo ahorita sin estar transmitiendo para que sea como que también una plática en la cual o sea sin censura se podría decir en la cual podemos ir lo que sea a platicar convivir y todo y aprovechamos para hacerte un pequeño tutorial de lo que pues de tu Discord para que te igual y lo puedas explotar mucho más no super gracias bro gracias yo bien contento con este pedo y haberlos conocido de veras estoy estoy bien contento de que me me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes y conocer un poco de lo que hacen a lo que se dedican y estar al pendiente de sus streams de ahora en adelante y de todo lo que hagan y vamos organizando algo ahorita lo que se me ocurre y lo quiero dejar grabado aquí es que no creo que sea este año la veo complicado pero el año que entra nos juntemos en algún lugar donde sea más sencillo y ese güey sencillísimo y y aquí lo lo chingón o lo que lo que tengo que organizar o me me comprometo a que yo me encargo de que salgamos bien pedos de ahí no bueno eso 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 va de cajón que salgamos bien brócoli ah barras no bueno bro bro ese yo respeto a cada quien sus 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 cosas pero me comprometo a poner a Ecuador aquí en México ese día que nos juntemos oh la madre cagón a la madre digo porque es el que ya me emocioné porque es el que vive más lejos traigan a la Ortuño traigan a la Ortuño cagón él quiere venir a la Ortuño bueno no sé quién sea él pero Ecuador vino él es el de fuera el día que lo decidamos él va a estar aquí en México a la vaca que chingón eso es lo que yo pongo ahí en la mesa para todos pongo acuerdo casi casi dice el tío eh digo si es el año que viene si es el año y lo cumplo wey te lo juro no 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 estoy diciendo por decirlo wey le creemos tío nos ponemos de acuerdo y yo creo que lo más práctico sería Ciudad de México o Querétaro para todos que es fácil eh pues trasladarnos más a México y pues para el cuarto mucho más wey ah pero que de Tarell Cooper no va a gastar nada y a ti que te importa wey te van a llevar gratis te van a llevar gratis todavía te pones los moños no no digo no no y no es por eso sino porque wey dice que no puede venir y todo eso a huevo que va wey yo me encargo tengo una amiga que se llama Ari Gameplay es que creo que no es que me la puedas traer a mi también Ari Gameplay no wey esa nos compra a todos wey la neta a mi se me hace que el tío merece unos GGs en el chat banda la neta esto que te va a decir es muy épico siento que todos le debemos dedicar unos GGs vamos a hablarlo así así lo vamos a hacer y se va a poner chingón van a ver el año que viene nos organizamos no sé si para el verano que es más fácil para todos que no no sé ustedes son estudiantes o GGs o Niño Rata o como les gusta que les digan Gamers Gamers Speed Runners Speed Runners yo soy guitarrista yo soy guitarrista y organizamos algo chingón wey los cagones va a decir los hermanos 69 o sea porque si acuerdo empieza a caminar mañana desde allá se viene caminando pues el año que entra iba a estar en México no te creas bro lo dije en serio lo dije en serio yo tengo mi nube voladora hay manera no mi nube voladora Aeroméxico vuela directo a Perú creo no o hace escala en Colombia no era la cena de pasaporte nunca había estado en mi vida pues velo preparando wey y esto es me estoy emocionando no lo estoy diciendo en serio wey no estoy bromeando cabrón no le creemos tío de hecho todos en el chat están diciendo GG cuánto daño te hicieron de acuerdo siempre me hacen daño no para ir de cuarto para que hagas algo muy padre que se está pasando en este en vivo todos estamos muy contentos de escucharlo y sabemos que el tío lo hizo de corazón la verdad es que si no pues para que se haga la reunión que pasó hoy pero en vivo y ya veremos a ver que pasa invitamos a los seguidores que se puedan reunir wey ahí ponemos algún lugar o algo el año que hice la primera temporada que hice con el random me aventé una gira en Ciudad de México por un fin de semana renté una casa y ahí estuve grabando todos los programas con diferentes amigos y celebridades de los diferentes ambientes entonces podemos hacer algo así con ustedes wey jalo sin ver no sé y ya quedó aquí grabado a perpetuidad va a estar en el YouTube del random y en las diferentes redes wey y pues te traigo a Yoki de USA pues yo vivo en Estados Unidos wey mamá voy a ser streamer a lo mejor y con un viaje grato Martín deja de jugar eh wey perdón Baldo se queda con regalos ajenos no hay pedo vendemos la computadora del Baldo y pagamos un boleto de avión a Perú que por cierto tío ahorita que dijeron que deje de jugar eh por hacerte la invitación dado caso de que quieras seguir viendo algo sobre los speedruns mañana en la página de Primo 64 Gozen y yo vamos a participar en un torneo de 16 pero a ver empiecen a decir sus redes wey para digo no sé que tanta yo entiendo que la mayoría de la gente es la de ustedes wey pero también empiecen a decir sus redes y como los encontramos en Facebook para la gente que no los conoce o que quiera ver o que llegue por medio de YouTube pues también los vaya a ver o pongan sus redes en el chat no sé de qué manera se les haga más fácil a ver a ver tú este Guaymas tú cómo estás en Facebook pues así como dice el nombre el Guaymas con Y no con I latina y W ah con W ah la madre en qué escuela ibas a con Alep o algo por el estilo con Alep Simón si que hubo yo sabía pero no me apareces wey ah caray pues es Ger Guaymas bueno ese es un personaje el el Guaymas así ah el Guaymas ajá el agua es de un control de Nintendo 64 y verde y azul ya de fondo ya ya lo vi parece más un elefante pero está chido es que me hizo Toby es que me hizo Toby ah ya lo estoy viendo tenemos tío tenemos historias de sobra para contarles luego sigue Legrin Legrin tú cómo estás estoy en Facebook como Legrin02 legrin en inglés si verde en inglés legrin02 pegado si todo pegado bueno level de ajá legrin a la quinta pesa por una tortilla follow muchas gracias nombre de qué sigue bueno a Cooper ya lo sigo pero sus redes son soy Cooper ajá son soy Cooper y al final el Cooper o sea es un punto no sé por qué no me dejaba ponerlo sin punto pero yo creo que igual con el que se escribe soy Cooper igual le aparece si no con un punto al final luego quién sigue Leguardo ese espacio cuarto 1.0 y si no he visto que estás en mi página tío justamente una vez y lo agradecé y dije ah esto lo he visto donde voy entonces ya te sigo wey sí porque sí que me saludaste ah sí a ti wey te digo que ya ando loco ya ando a Broccoli y el no hoy no pero pero y bueno y el Chiludo que no pudimos ver su cara en este stream pero ahí ando también las redes del Chiludo son Salsa Lice ¿no? así es estoy sigo con datos tío dato innecesario pero estoy conectado en la compu con datos no no sigan platicando que otra pregunta tenemos usted se animaría tío un día tal vez cuando nos reunamos en alguna ocasión a aventarse un 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 si claro wey si si me gustan los videojuegos wey nice entonces el día que me que me digan con todo gusto dijiste que iba a bajar algo en mi compu no wey si si le vamos a pasar el el emulador y una room y ya con eso tío es muy sencillo ok pues si ahí te te paso acceso te conectas y pones instalas ese pedo wey sin pedo ya está tío ya dijo oiga pues que más nos despedimos le seguimos nos sacamos una dinámica bueno es que cuando dijiste lo de las redes te quería hacer una invitación a ver dime 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 o sea para que quieras ver una competición real entre dos speedrunners mañana en la página que se llama primo64 yo voy a participar de hecho contra cuardo voy contra él y salsa lies va contra motabros el brócoli y contra motabros tío si primo64 primos ah primos es en facebook verdad si 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 así es que de hecho está en el cooper está en esa organización y guaymas es moderador de esa organización ok ya lo estoy siguiendo y eso es mañana a que hora mañana de hecho yoke gameplays el el luis gutiérrez el que iba a entrar ahorita que vive en estados unidos participa también a las seis de la tarde ok y a las a las ocho es el match de salsa lies y a las nueve y media es entre cuardo y yo voy a ver si yo les les casto alguno para estar ahí con ustedes no sé cuál mañana o sea seguro casteo pero más bien mañana les confirmó a quién le casteo igual el de ustedes porque ustedes son dos le grín y el cuardo pero igual y por los tiempos no sé entonces mañana les aviso va voy a hacer stand up y voy a hacer el chiste del elefante si nadie se ríe es culpa suya por hacerme crecer creer que eso es gracioso la cagón el toby su elefante es el tremendo cagón y es por eso que ahorita me dijeron en comentarios que dejar de jugar porque yo ahorita no he podido practicar nada y de hecho hoy era noche de práctica pero pues decidí estar acá y qué bueno la verdad fue muchísimo mejor estar acá la neta y y por el tío la neta Oigan, ¿quién es Diego LB? Ah, es Lord Barber, es la página de mi barbería, tío. ¿Cómo que tú? Es un amigo, es un amigo, es que yo trabajé en una barbería, tío, por como tres años casi. Realmente ya no tanto. Y de hecho, pero sí güey con buena relación, cuando venga a Cara Laguna, tío, también. De hecho, voy a llevar a Legrín a esa barbería. Y cuando usted venga, tío, también lo voy a llevar para sobarle la cabecita. Ya me hace falta un corte. O estás albureando, cabrón. No, no, Lord Barber, es su mejor opción. Ah, sí existe, güey. Sí, Boulevard Miguel Alemán número 117. Ah, pero es en Gómez, yo no voy a Gómez, güey. Ah, es en Gómez. Sí. Sí, güey. Chale. Sí, ya sé. Chale. No, no te creas, salsa, sí, güey. O sea, pero sí me gusta. Tengo la mala costumbre como buen lagunero torrenense de burlarme de la gente de Lerdo y de Gómez. Y me parece gracioso, la neta. Y hay gente que se enoja, ¿no? Simón. Sí, no, se lo toman bien en serio, güey. Bien gacho. Que te pregunten los tortillones. O les pregunten los tortillones. Los tortillones son redondos, tío. Ok. Como las platas de harina en Tamaulipas. Los tortillones para ellos son gorditas. Ah, qué ricas. No, las gorditas son gorditas y los tortillones es un taco grandote de harina. Pero las gorditas ya... Tan mensos los de Lerdo. Ah, cagón. No, pues yo estoy viendo lo que me están poniendo, cabrón. No, no, no lo estoy diciendo yo. Ya lo borraron. Oigan, pues yo creo que hasta aquí le paramos, ¿no? O tienen alguna otra pregunta o alguna otra idea. Una pregunta rápida, tío. Va a haber segunda parte, ¿verdad? Me cae que debe haber segunda parte de esto. No, adelante, adelante. Me gustaría que hubiera más y... Y es un poquito difícil. Es la primera vez que grabo con tantos al... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo y tal vez para la próxima estemos un poco más organizados o lleve una dinámica de cómo hacerle la pregunta a cada quien porque... Pues esto de hacerle la misma pregunta a todos se hizo un poco largo y creo que al final me quedo con varias dudas, pero lo volvemos a hacer sin pedos. Pues yo encantado, güey. Y gracias a todos los que... ¡Ah, cagón! ¡Ah, ya volvió mi Wi-Fi! ¡Ah, ya volvió mi Wi-Fi, tío! Ya volvió. Cayó un rayo ahí cerca de tu casa, ¿o qué? Ya, tío. Ya tenemos Wi-Fi. ¿Sabes qué sería bueno, tío? Digo, ahorita porque igual yo entiendo que fue más improvisación. Pero igual en la que sigue... Ya nos podemos traer como ciertas preguntas específicas. Digo, no nosotros o igual y sí también nosotros para también conocerte más a ti porque... Ok, sí, platicamos mucho pero también queremos conocerte más. Ah, no, luego organizamos eso. Esto era para conocer ustedes, para conocer lo que ustedes hacen, güey. Y claro, güey, después organizamos algo y pues creo que salió bien. Eh, digo, te digo, somos un chingo, güey. Entonces, sí era un poquito difícil llevar o ir viendo a ver quién le dábamos la palabra. Pero creo que salió poca madre, güey. Y gracias por tomarse el tiempo de venir a mi canal y dejarme hacerles preguntas para poder conocer un poco más del mundo en el que ustedes se desenvuelven. Salió con madre el Cooper y Bustos. Sí, sí. No, y aparte, a este mundo que menciona lo invitamos totalmente, tío. Todos los que estamos aquí lo invitamos cordialmente. Y le externamos la agradecimiento por lo que mencionó de Cuardo. La verdad, estoy seguro que todos aquí nos emocionamos al escuchar eso. No, pues lo veo que comentó varias veces que nunca voy a ir. Y ahorita estaba pensando y dije, pues, ¿por qué chingados no va a venir, güey? A huevo. A huevo eso, tío. GG, tío. GG. Otro allí en el chat, banda. Otro pibis. Tenemos mucho tiempo para organizarlo, güey. Para que salga chingón. Pero necesitamos hacer algo bien con bastante tiempo. Y vamos organizando algo, güey. Vamos organizando rifas, güey. Vamos organizando para que todos podernos juntar, güey. Y hacer algo chingón. Yo preferiría que fuera en Torreón, güey. Sí, sí, yo también. Porque ahí tengo casa, tenemos todo y todo para hacerlo de la mejor manera y todos cabemos ahí, güey. Entonces estaría muy, muy chingón. Exacto, tío. Cuardo viene al horto. A ver, eso escuché, tío. A cortarme las puntas, ya. Nos vemos, Jess. Descansa. Muchas gracias. Descansa, Jessica. Besote para ti. Ojito. Ojito. Muchísimas gracias, tío. Pues a mí sí me parece perfecto. A mí es donde me digan. Yo jalo hasta donde dice empuje. Entonces yo no tengo ningún problema. Sí, sí, güey. Sí, ahí tengo una quinta ahí cerca de Torreón, güey. Y está poca madre. Y ahí organizamos algo y ahí cabemos todos. ¿Una quinta? ¿Una quinta y Cooper más? No, hombre. Una quinta con alberca, Cooper. Ok, 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 sí. Y tengo todo el agua que no está en Monterrey ahorita. Ah, cagón, el tío. Ah, cagón, güey. Y lo más importante, va a tener a Cuardo. Y vamos a tener un peruano ahí. Va a estar bendecido el evento, tío. Es que a Cuardo le decimos Diosito. Digo, no, no sé. Vamos a decir a la gente, miren, tenemos un peruano aquí con nosotros. No nos van a creer, pero van a decir, ah, es el de Guatemala o algo así. Ah, pues va a estar épico, va a estar épico. Seguiremos en comunicación en todo momento, tío, porque esto va a parar algo. Es más, el tío va a fundar su propia crew también. ¿Qué es eso? Los random 64. Los random 64. Ah, cagón, le gris. ¿Qué es eso, güey? O sea, su crew, una crew, o sea, una agrupación. Pues ya tengo, güey. Creo que no nos estafen, ¿ah? No, no, o sea, otra, tío. O sea, que haga una agrupación de speedrunners. O sea, fue un chase, tío, de que haga su agrupación de speedrunners. Ah, pues cuando aprende a jugar, güey. Justo eso de Primo 64, o sea, es eso. Somos como un grupo de speedrunners. Ajá, o sea, que prácticamente, o sea, subimos contenido de speedrunner. Aunque igual yo ahorita no mucho y otros también no mucho. Pero justamente eso es como que el crew, o sea, como un equipo, una comunidad específica. Donde se apoyan entre todos. Que nos hacemos llamar Primo 64. Ajá, sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, esta comunidad, ahorita que estoy, no sé, con Gosen, con Legrín. Porque Waymas también forma parte de Primoz. Es parte de los supermods. Pero con Ecuador, con Yoki. Que no forman parte de ese grupo. Pero que al fin y al cabo sí forman parte de la misma comunidad compartida. Digo, nosotros de broma le decimos, a veces, no sé, Manco 64. O como sea, ¿no? Así como si fuéramos un equipo aparte. Pero realmente es la misma comunidad. Pero eso es a lo que se referían con que... Ah, mira, justo ahí va llegando Ariel. ¿Por qué no estoy ahí? Ariel, pues no estás aquí porque no te pases. Porque de mi directo nos venimos también para acá. Ecuador no aprendió para estar acá. Legrín no aprendió para estar acá. Aro Trejo, ese tío, si lo ve en el chat. Él es Ariel Gamer, es otro Primo 64. Que, pues, en la próxima reunión aquí vas a estar. Sí, güey, vamos a seguir haciendo esto. Me gustó la dinámica, me gustó la plática. La próxima nos traemos más preguntas. Hacemos un hashtag antes para tener las preguntas más directas y de toda la comunidad. Y bueno, yo también aprovecho para compartir mis redes. Y dense una vuelta por el Random 71 en YouTube. En Instagram es el Random 71 82. Y en Facebook el Random 71. Y denle una vista, unas vistas al canal para que vean lo que les gusta. Realmente yo le puse Random porque me da la libertad de hablar con quien quiera y de lo que yo quiera. No me quise encasillar en un tema en específico. Pero en general me encanta la cultura pop, todos los coleccionables, los geeks, videojuegos. Y bueno, tengo amigos de todo tipo y hablamos desde esotería. Tuve a una persona que hace ayahuasca. Que también quiero probar ese pedo, güey. Músicos, raperos, una modelo, etcétera, etcétera, actores. ¿Te interesa probar la ayahuasca y a la modelo que mencionas? Pues chécalo, da Ailena Arevalo. Para que la sigas y les digo, y gracias, gracias de veras por este, porque se hayan juntado en mi espacio. Y ahí les voy a dejar también el enlace piñado, no sé cómo se dice, para que lo puedan ver. Ahí Baldo ya lo está poniendo. Fijado. 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 Es que yo lo veo en inglés y dice pine. Ay. Entonces dije, piñado. No con el enlace piñado. También se dice, sí. Pero de veras, gracias, gracias a todos los que se conectaron y a mis invitadasos de lujo. El Guaymas, el Gosen, Salsa Life, el Legrín, Cooper y Acuardo. Gracias, gracias por conectarse conmigo esta noche. No, no, gracias. Gracias, tío. A usted, tío. Muchas gracias. Nos vamos con una sonrisota, bro. No, qué bueno, bro. Y vamos a seguir haciendo pendejada y media, güey. Sí, lo típico, tío. Sí, ahí, ahí de repente con el, con el Gosen ya me tocó hacer algo, güey, que nos aventamos también como dos horas o no sé cuánto, güey, de puras pinches mamadas, güey. Hasta hubo gente enojada ahí, la madre. Pero salió chido y, y cuando quieran también aquí tienen, tienen su casa y ahí vamos organizando cosas. Excelente. Ya, 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 ya te sigo en, en YouTube. Ah, gracias, güey. Bandita, vayan igual ahí. Gracias. Oye, el tío se lo está periferando, bandita, se lo merece. Ajá, yo creo que es más difícil de crecer en YouTube y ya vas por los mil seguidores, eh. Sí, güey, estoy, 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 estoy a una madre y el 17 de agosto cumple un año con el canal. Y, tío, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo. Sí, güey, vamos a tener, ahí traigo una dinámica con el, con el tío Maynard, este, que vamos a hacer, digo, yo, yo no me, no soy fanático de los tatuajes, en mí, nunca me haría uno, mis hermanos están súper rayados, pero ahí vamos a traer una dinámica en la que el, el tío Maynard se va a tatuar y yo me voy a pintar el pelo, me voy a poner un arete o, o voy a tomar una clase de zumba, algo así. Con su su luna, para los que no la conozcan, que es con la que tengo otro podcast que se llama La Chorcha. O va por el ecuardo. Va por el ecuardo. No, man. Dígame. Dío, aquí al error algunos comentarios, me voy a anticipar mucho, a lo mejor eso sería como que mucho después de varias convivencias, interacciones, colaboraciones, así que, pero la verdad siento que hubo muy buena sinergia aquí con todos los presentes, ecuardo, cooper, legrín, guaymas. Pero siento que estaría muy épico, dependiendo cómo nos vayamos desenvolviendo con usted, haciendo, pues, todo, todo el rollo que vamos a hacer. O, ¿saben lo que es un roast? Sí, claro, güey. Creo que estaría muy épico más adelante. Pues necesitamos conocernos para, para hacer un roast y súper puesto, güey. Tenemos que, tenemos que llegar a unos puntos para. Digo, no, no, no es muy difícil burlarse de ustedes, eh. No, y de mí es fácil, güey. O sea, ahorita, la neta, la neta, los veo, güey, con sus streamings, sus speedrunners y apestan a virginidad, güey. Entonces, no es nada difícil hacer chistes de ese tipo de cosas, güey. Sí, soy. También. No, ¿de acuerdo? El Cooper. El Cooper ya le sacaron como 20 hijos diciendo que es virgen, güey. O sea, de hoy sí fui virgen. Ah, hoy sí, ok. Solo por hoy, solo por hoy. 23 minutos, cagón. Tío, 22 años, te gané. Ya. Ah, cagón. Pero sí, claro, güey. Encantado, güey. Ahí las dinámicas que vayan saliendo. Soy un poco llevadito. Y, y. E incorrecto. Yo ya lo noté. Sí, a ti te echo mucha carrilla. Pero porque somos amigos, güey. Sí, soy de lerdo. O sea, soy de lerdo. Y no te puedo ayudar mucho. Es lo mismo ser de lerdo, o socio de San Isidro, o del Club Britania. Ah, qué cargón. O irle al Santos, güey. También eso es muy naco, güey. Pero ahí lo vamos viendo, güey. Ahí lo vamos viendo y vamos organizando cosas. Va. Va. Bueno, ya no más. Déjenme leer aquí la promoción del canal ya. Dile que habrá segunda parte hasta tercera si quieren. Y tenemos un grupo de WhatsApp para el que se quiera unir del Random 71, donde estamos compartiendo memes y diciendo pendejadas todo el día. Hablamos de la vida de Johnny Depp y Amber Heard. Hablamos de cómo J-Lo se está terminando asentones a Ben Affleck. Entonces es un grupo que, que, que se dedica a eso. Entonces el que guste está también ahí, no sé cómo lo va a hacer Baldo, pero ahí va a estar compartiendo el, para que se unan al grupo. Tío, puedo hacer una pregunta que leí hace rato que me interesó, pero, digo, igual no necesito una respuesta tan extensa, nada más para, tengo duda de qué me van a contestar todos. Vi una pregunta que decía que, tampoco quiero entrar en polémica, pero que qué opinaban del lenguaje inclusivo, nada más quiero saber qué opinan, o sea, digo, si quieren expláñense y si quieren no me digan más que lo que quieran. Pero sí tengo duda, yo no sé, tengo duda de todos ustedes. Si me pueden contestar, ¿cuál más? ¿Eh, yo? Voy a decir a todos, pero pues, eres el que veo hasta arriba. ¿Qué opinas? No, pues, pues que hablen bien, ¿no? Ok, gracias, a cagón. Edu. Z, Z, Z con esa cosa. Gosen. Pues yo siento que hay cosas que ya están establecidas y no ofenden ni demeritan a otras personas el seguirlas. Yo siento que hay cosas que simplemente ya están establecidas como el lenguaje y no significa que esté encaminado a una u otra preferencia, meramente es algo que ya está establecido. O sea, si estás en contra. No, no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor, simplemente yo pienso que el lenguaje es neutro. Disculpen, lo es de lerdo. ¿Y el green? Yo no estoy ni de acuerdo ni en contra mientras no me obliguen a utilizarlo. Ok, y pues, solo me falta el tío. Pero ese es bien estúpido. Si eres hombre blanco heterosexual, no seas ridículo y no lo uses. Si eres de color más serio, es correcto que lo uses. Mi respuesta. Ok, ya, yo solo lo pregunté porque lo vi hace rato. Si te pareces a Tenoch Huerta, siéntete incluido. Pero ya nada más era saber porque lo vi hace rato y lo iba a comentar dentro y se me escapó y ahorita me acordé. ¿Y tú qué opinas, Cooper, sobre eso? No, yo también estoy de que yo siento que el lenguaje está, pues, establecido. O sea, yo también siento que el lenguaje tiene un porqué. Y ya, o sea, pero a mí... Si nos ponemos filosóficos, güey, está mal desde un principio porque los que asignaron ese lenguaje, pues, vuelvo a lo mismo. O sea, fue, es por medio de los privilegiados. Y lo vemos bien porque estamos educados de esa manera, güey. Pero está totalmente mal. Tío, es... ¿Quién me interrumpió? Cualquiera puede hablar como quiera. Ah, claro. Pero no es, creo que es algo que... O sea, no es necesario. Yo creo que... No es necesario porque a lo mejor nosotros tenemos la libertad, ¿no? Y al final yo creo que, como dicen, échame un hombre como quiera. Pero a mí lo que me da risa es que creo que también al final del día es complicarnos más la vida con cosas que ya están como resueltas al final. O sea, digo, no hay ningún problema, pero a lo que voy es como cuando igual se habla de... Bueno, no, yo no voy a entrar en polémicas, pero solo voy a cerrar. No, no, es que se hiciste la pregunta para entrar en polémica, güey. Ah, no, sí, pero es como cuando se habla de... Ah, yo no voy a entrar en polémicas, pero le voy a hacer esta pregunta. Pero es que vi un TikTok que me dio muchísima risa. Yo me lavo las manos, pero les voy a cagar el palo a todos para que nos cancelen. Que decía... O sea, vi un TikTok que me dio muchísima risa, que era, por ejemplo, de una chavita que le dice... Sí, sí, sí. Si sale rosa, es niña. Ah, no, pero tranquilo. Sale azul, es hombre. Si sale verde, es no sé qué. Si sale grisco, no sé qué está. Y se empieza... Y se avienta cinco minutos diciendo... Y si sale arcoiris, es no sé qué. Y me da buena risa porque dije... No, hombre, imagínate. O sea, y si es como... Ya complicarse la vida en cosas. Pero bueno, aquí... Yo nomás lo quería comentar para saber qué decían. Pero a quemarnos, di cagón. Sí, lo que estoy diciendo Huerta es... Soy transformer. Es muy... Ah, exactamente. Es muy cierto, eh. Muy cierto. El lenguaje inclusivo no solamente es cambiarle la A o la O por la E, es también hablar... Lo que el lenguaje inclusivo se refiere es el lenguaje de C. ¡Ay, Ortuño! Llegó Ortuño, bandita, que también lo traen a México. ¿Quién es él? La voz de Ortuño, a ver. La voz más guapo de todo Facebook Gaming. Rar, rar, tío. Llegué tarde, rar. No tengan pena. Oigan, pues ya quedó ahí... Pineado. ¿Cómo dijeron que se decía en español? Fijado. Fijado también el grupo de WhatsApp, por si se quieren meter. Este, yo creo que ahora sí ya nos vamos a despedir, que yo mañana trabajo temprano. Hay que saludar a la Chonchis. Ahí, por favor, mándale un saludo a la Chonchis para que se mejore. Saludos, Chonchis, de parte de Ortuño. ¡Está bien, tío! Me toque saludos. Y pues gracias de nuevo a todos y a todos los que lleguen a ver este video. Este, fue un live interactivo con diferentes creadores de contenido, streamers, speedrunners. Y gracias a los que lleguen a ver este, este, pues no sé si llamarle, no, este live. Fue un live realmente que hicimos por Facebook, gracias a todos los que, los que se conectaron. Y gracias sobre todo a ustedes por darme su tiempo y su amistad. Y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo cosas para que, hacer crecer esta, esta comunidad que va comenzando ahora de... ¿Qué dijiste, Chocen? Los Random 64. Ah, Los Random 64. Sí. Es el nombre más culero de la historia, pero bueno, a Chocen se le ocurrió. Paco por el 9 y ahí Simón. Pero gracias a todos, eh. Un rival más débil, Green, estaré chido con el tío aquí. Sí, vamos organizando algo así, una mamada, pero mamada chida, no eso de andar comiendo chile. Ay, me enchilo. No, no, algo chingón, güey. Yo le di mil estrellas y nunca se quitó la camisa, güey. Chale. O sea, ay, no, voy a morder el habanero. No, quítate la camisa, güey. Es lo que quiero. Soy ese tío que te va a tocar en las noches, güey. Cagón. Cagón. Ah, cagón. Te guardo, ya sabes lo que te espera, cagón. Yo aquí cometa que el tío no debería de castear igual un match. Solo que hay que capacitarlo para que sepa de qué va a hablar. Yo quiero castear con el tío, la neta, yo quiero. Igual y puede ser la persona que lo está explicando en un mismo casteo. O sea, que él entre en blanco. Que no las lleves creitas, güey. Que entre en blanco y tú la... Si pude con Huerta, puedo con el... Ah, cagón. Ah, cagón. Pásate. No, no, no. Yo jalo, yo jalo con el tío. No, gracias. De veras, chau. Si pudiste con Mau, güey. Hijo mío, te quiero. ¿Me hablas a mí o le hablas a quién? Ah, canijo. Ah, idiota. Ah, cagón. No, de veras, muchas gracias a todos por conectarse, güey. Y pues seguimos en contacto, güeyes. Y de veras, agradecidísimo por su tiempo. Y pues ya es todo. Nos despedimos de toda la gente, de todos los seguidores del random y todos los seguidores de ustedes que realmente estuvieron cabrones, güey. Noventa y cinco compartidas se aventaron, güey. No mames. Eso fue Feralde, güey. Todas. Feralde y Terecita, la neta. No, hombre. Pues mis respetos, güey. Gracias. Gracias de nuevo. Y ahí vamos a ir organizando dinámicas y regalos. Y ya saben. La meta es traer un peruano a México. A México. Eso va a salir de Netflix, tío. Pues podría ser un documental, güey. A ver si agarapada. Un documental de cuarto. Como un teclado. Como llegué a cincuenta mil seguidores en tres días. Del teclado a México. Así se va a llamar la serie. Sí, no mames. Un teclado muy mexicano. Así. Pero de veras, gracias. Gracias con ustedes, tío. La verdad, agradecido con ustedes. Me atrevo a decir, aparte de todos, que nos la pasamos muy bien. Me da gusto haberlos invitado. La verdad, a mí todo lo que me ha pasado aquí en las redes sociales, aquí en internet, en Facebook, Gaming, etcétera. Todo lo que me ha pasado empezó gracias a mis amigos que están aquí presentes y varios más que no pudieron estar. Y por lo mismo los sigo compartiendo lo que me va pasando en consecuente. Los sigo compartiendo con ellos, porque pues por ellos llega aquí. Así que ahora continúo con ellos. A ver, ¿quién está a mi lado? Es este... Acagón. Yo. Estoy intentando de hacer algo, pero no, no va a funcionar. Era por otro lado, güey. Es que ya tengo un nuevo texto. Porque veo que somos inclusivos y aceptamos las puterías de esto. Gracias, muchachos. Salve, salve a la duda del tío. Son unos cracks y gracias por todo, bros. No, al contrario, tío. Muchas gracias, tío. Me despido de ustedes. Valdo, apágala de esta chingadera. Listo. Pero seguimos conectados.